la pusimos para que ustedes las pudieran ver, ahí vemos una ofrenda en Malinalco y una ofrenda aquí en la ciudad de Metepec, pues es un homenaje a los muertos. Bueno. Doctor, ¿nos puede poner la poesía, por favor? Dice, a un estrado precioso en caja de Jade pueden hallarse ocultos los príncipes, de modo igual somos, somos mortales. Los hombres cuatro a cuatro, todos nos iremos, todos moriremos en la tierra, nadie esmeralda, nadie oro se volverá, ni será en la tierra algo que se guarda, todos nos iremos hacia allá igualmente, nadie quedará, todos han de desaparecer, de modo igual iremos a su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor hemos de secarnos sobre la tierra. ¿Cuál ropaje de plumas, de quetzal, del sacuán, del azulejo iremos pereciendo? Bueno, tengo el gusto de presentar el día de hoy la conferencia, la presencia continua de los muertos, que será dictada por el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes, y me permitiré dar lectura a su semblanza, una pequeña síntesis, porque en realidad, pues, estamos ante una persona que tiene una trayectoria académica, política, muy importante. Es el doctor Marco Eduardo Murueta, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Es profesor titular de la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, tutor y docente del doctorado en pedagogía de la UNAM, catedrático del doctorado en educación del Centro de Estudios Superiores en Educación, CESE, asesor de una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en psicología, pedagogía, ciencias de la educación y filosofía, autor de la teoría de la praxis, alternativa teórica en psicología, educación y psicoterapia, impulsor de la psicología mexicana a nivel latinoamericano, ha sido coordinador de congresos nacionales e internacionales de psicología, autor, coautor y coordinador de una gran variedad de libros, entre los que destacan la psicología y el estudio de la praxis, psicología y praxis educativa, otras miradas en educación, alternativas metodológicas para la investigación educativa, ser maestro, código ético del docente, una propuesta discusión, culturas escolares y aprendizaje organizativo, psicología alternativa en América Latina, educación en cuatro tiempos, Rousseau, Kahn, Marx y Nietzsche, interpretados para el siglo XXI, cómo educar a los niños, entre varios libros más capítulos y artículos publicados en diversos libros relacionados a la psicología y revistas educativas. Es fundador y miembro del comité editorial de la revista alternativas en psicología e impulsó la creación de la revista horizontes educativos y la revista electrónica de transformación educativa. Ha sido fundador y coordinador editorial de la revista electrónica internacional psicología para América Latina, integrante del comité editorial de revistas de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Cuba y México. Ha sido promotor y fundador de instituciones alternativas, por supuesto, como AMAPSI, así como del Instituto Internacional de Prospectiva, Participación y Gestión Ciudadana, Asociación Queretana de Alternativas en Psicología, Sociedad Mexiquense de Psicología y la Asociación Guerrerense de Alternativas en Psicología, de la Unión Latinoamericana de Entidades en Psicología, ULAPSI, miembro fundador también y presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, Alfebsi. En 2006 ganó el premio, recibió el Premio Mexicano de Psicología, otorgado por la Federación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos en México. Los dejo con el doctor Marco Eduardo Murgueta Reyes. Muchas gracias Rosario, muy buenas noches. Te pido por favor si sigues viendo las asociaciones de los que van ingresando apenas, quiero decirles buenas noches a todos los presentes, muchos de ustedes son mis amigos, han sido algunos mis alumnos y pues es un honor y una 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 alegría estar esta noche compartiendo este tema tan controvertido con todos ustedes. Quiero saludar también a mis amigos de Brasil que están aquí. Bua noite para todo, para todos vosés. Bueno, estamos aprendiendo un poco de portugués desde hace algunos años en que hemos estado compartiendo con colegas brasileños y que me da mucha alegría que estén aquí viendo nuestras ofrendas, que pueden ver ahí la que dice Viva la Vida de Frida Kahlo y Viva Zapata y otra que por ahí está poniendo Rosalina Monroy, que quisieron poner expresamente para esta conferencia y agradezco mucho a todos ustedes. Es una conferencia esta que la habíamos hecho tradición en la MAPSI, había dos conferencias tradicionales, una era la del Día de Muertos, que es esta y que se ha llamado así, La Presencia Continua de los Muertos, y otra que era cercana al 14 de febrero sobre el amor y que probablemente vamos a impartirle en febrero sobre el amor. En particular quiero dedicar esta conferencia a algunos amigos cercanos que han dejado de estar físicamente en este año, a Luis Manuel Ortiz, de la Coordinadora Democrática, a Moisés Flores Almerón, que fue dirigente de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que falleció en marzo debido a la diabetes, no tiene que ver con COVID, a nuestra querida amiga impresionantemente participativa, Susana Clárez, que falleció en junio por motivos diferentes a los de COVID, y a mi amigo Pablo Valderrama, psicólogo, que falleció por motivos de COVID a principios de septiembre, a nuestro amigo Ignacio Peón Escalante, que también hace dos semanas dejó de estar físicamente con nosotros, y recientemente tuvimos la noticia de que otro amigo, Alejandro Polens, hace el miércoles pasado también el sí por COVID, estuvo también luchando varios días, varias semanas, y finalmente falleció el miércoles pasado. Entonces, va dedicada a ellos esta conferencia, La Presencia Continua de los Muertos. Espero que a ustedes les resulte de interés, es un tema que vamos a ver, pues, desde la teoría de la praxis. Voy a poner el diaporama para poder compartir con ustedes algunas láminas. Pues este es el cartel con el que difundimos la conferencia, La Presencia Continua de los Muertos, 26 de octubre, aquí en AMAPSI, esta es la veintitantas conferencias de AMAPSI. Ya hemos estado dando conferencias a través de Zoom, todos los lunes desde junio hasta esta fecha, y continuaremos lo que sigue del año, y también esperamos el 2021 con mucho interés. Entonces, todavía se siguen incorporando personas. Vamos a ir a la siguiente lámina, pues, que es propiamente el título de la conferencia, La Presencia Continua de los Muertos. Vamos a analizar en esta conferencia por qué la presencia continua de los muertos. A diferencia de todos los demás seres vivos, los humanos somos los únicos que sabemos que vamos a morir todos, y por eso la poesía de Nezahualcóler. Todos estamos en el proceso, y por eso a veces se dice se nos adelantaron, porque parece que simplemente es antes, pero todos vamos para allá, para la muerte. Engels incluso pensaba que la muerte se comparó con el dormir, y hay todavía la idea de que el alma pasa a otra dimensión, y que sigue viviendo como, así como mientras está una persona durmiendo, pues hay otra dimensión, ahí hay otra vida, y entonces se piensa así que puede ser la muerte. Voy a cerrar una puerta que me está haciendo eco. Bueno, entonces, el problema es qué es la muerte, hay toda esta mitología que dice que, ayer por ejemplo estaba viendo una serie, que se llama Algo en qué creer, una serie de Danesa, y ahí hablaban de las personas que están en, que han estado en situaciones cercanas a la muerte, y que en realidad dicen los que han estado en situaciones cercanas a la muerte, es como una luz, que ven una luz blanca, una luz muy intensa, de tal manera que, pues está eso asociado con la religión, como si se llegara a un lugar muy luminoso, a través de la muerte, y hay mucha gente que piensa, que es pasar a otra vida, incluso dicen pasó a mejor vida, y entonces pues pareciera que es mejor estar muerto, que estar vivo. Schopenhauer incluso decía que, que lo mejor que te pudo haber pasado, es nunca haber nacido, y lo segundo mejor que te pudo haber pasado, es morir pronto. La vida pareciera, algo desagradable para muchas personas, algo que pesa, pero siempre se tiene la idea de que en algún momento, incluso hay quien se ha suicidado para poder estar en esa otra dimensión, hay quien espera que morir para poder pasar a esa otra dimensión. Incluso desde los griegos se hablaba ya del inframundo, como esa otra dimensión donde iban los muertos. Infra quiere decir abajo, se pensaba como que había una sombra, un lugar de sombras donde estaban los muertos, un poco como se ilustra ahí en esta imagen, Icaronte, a través de un río, el río Icaro, los llevaba en una nave donde iba llevando a los muertos, y los pasaba a esa otra dimensión que es la muerte. De tal manera que en esa imagen, pues, pudiéramos nosotros pensar que hay un lugar, como dicen, donde están todos los muertos. Hay una película también con Jodie Foster, que es la, una que habla de la ciencia contra la religión, su marido, su novio, perdón, de Jodie Foster en la película, es creyente, ella es científica, es escéptica, y entonces llegan imágenes de otro planeta, en esa es una como de ciencia ficción, donde viene cómo construir una nave para hacer un vuelo, un viaje hacia otra galaxia. Y entonces los científicos dentro de la película construyen la nave, y la astronauta va a ser Jodie Foster, que es escéptica. Entonces se mete a la nave, la preparan, se ve que está encima de un, es una cosa que pende sobre un océano, sobre el mar, y entonces Jodie Foster se sube, empieza a funcionar, a dar muchos giros, empieza a vibrar, y entonces se ve a Jodie Foster entrando en dimensiones como de, lo que uno se puede imaginar que son los gusanos, que dicen que hay para viajar de manera interespacial, se ve incluso que los objetos donde está Jodie Foster, en esa pequeña cámara de la nave, están como flotando sin gravedad, y de repente la nave se detiene, y está como en una playa, parece que está en una playa, en una arena, y entonces Jodie Foster sale de la nave, y empieza a ver así como un cielo gelatinoso, y alguien se va acercando lentamente, no se ve con claridad, porque está el cielo como brumoso, hasta que llega a estar como a unos dos metros de distancia, o tres metros de distancia, y es su papá de Jodie Foster, no recuerdo como se llamaba el personaje, pero de Jodie Foster, la actriz Jodie Foster, dentro de su personaje ve a su papá, que había muerto hacia varios años, y entonces le dice, no, aquí, aquí estamos, y estoy bien, no te preocupes, qué bueno estar en contacto contigo, y pues Jodie lo ve con mucho amor, y tienen una charla ahí en la playa, muy pues bonita, de recuerdos, de se abrazan, un reencuentro entre padre e hija, hasta que la personaje de Jodie Foster se queda dormida, y cuando despierta, está en una cama de hospital, y entonces le dicen que, en realidad nunca viajó, que cayó la nave al mar, y que la tuvieron que rescatar, y la llevaron al hospital, pero se queda con la idea, de que existe un más allá, existe otra dimensión, donde vamos a reencontrar, a los seres queridos que han fallecido, y esto tiene que ver, con lo que se ha llamado el dualismo, alma-cuerpo, mente-cuerpo, que se originó, pues desde los griegos, desde mucho antes, ya se pensaba, que por un lado el cuerpo, y por otro lado el alma, Platón pensaba, que el cuerpo era como una cárcel para el alma, y entonces se pensaba, que había una liberación, y Platón pensaba en la reencarnación, o sea, la misma alma puede ocupar otro cuerpo, y todavía hay mucha gente, que cree en la reencarnación literalmente, y piensa, que las almas se apoderan de cuerpos, hay como un trasplante de espíritu, un trasplante de alma, y se instala en otro cuerpo, y pues películas y novelas, hay muchísimas que hablan sobre ese fenómeno, de la reencarnación, y la ocupación del alma, la ocupación de un cuerpo distinto, por el alma, hay quienes han llegado, y hay muchas personas, que hablan de los viajes astrales, donde el alma sale del cuerpo, perdón, donde el alma sale del cuerpo, y va, puede pasar por todo el mundo, puede flotar en los aires, va hacia diferentes lugares, sin embargo, pues les quiero decir que, por ejemplo, en el tema de la reencarnación, una paciente me dijo hace años, que ella en realidad, ya había reencarnado tres veces, era mujer, era una señora como de cerca de 50 años, no iba por un tema relacionado con eso, ya tenía conflictos, pues sobre todo con su hijo, tenía muchas tensiones, mucha agresividad, y con su esposo un poco, pero como en la octava sesión, dijo que ella ya había sido abducida por los extraterrestres, que ella sabía cómo eran las naves extraterrestres, y que también había vivido ya varias vidas, y que se acordaba, o podía recordar tres vidas anteriores, decía que en la primera vida, había sido mujer militar, en la época de los mandarines en China, yo pensé en Mulán, dije pues a lo mejor, pero pues en la época de los mandarines, las mujeres en China estaban muy reprimidas, era muy difícil que una mujer fuera militar en esa época, muy, no estaban como en la parte de la guerra, pero en fin, ella decía eso, y luego me dijo que la última vida que había tenido, que en las tres vidas, la habían matado como a los 18 años, y la habían asesinado, y que la última vez había sido, a mediados del siglo XIX en México, y entonces le pregunté, más o menos, en qué etapa, dijo pues alrededor del medio siglo, alrededor de los años 50, entre los años 50 y 60, yo era una joven, y entonces le pregunté, ¿quién era presidente de la república en ese momento? y me dijo que si Vicente Guerrero, y le dije no, Vicente Guerrero fue mucho antes, y no supo recordar quién era presidente de la república mexicana, en ese momento, lo mismo, en los viajes astrales, le he pedido a personas que han dicho que hacen viajes astrales, si pudiéramos hacer un experimento, en las instalaciones de AMAPSI, el tener un salón, solitario para concentrarse, y hacer un viaje astral, digamos al ángel de la independencia, y mientras va él, la persona en viaje astral, yo trasladarme en un coche al ángel de la independencia, bajarme, y señalarle las placas de un auto, más o menos sincronizando la hora con los relojes, mostrarle las placas de un auto, y ver si me las puede decir, dado que hizo el viaje astral, podrá ver las placas del auto, y no, no, no ha sido posible, no han aceptado ese experimento, entonces, se habla mucho de lo sobrenatural, y se hay, hay una especie de recogimiento, de contención, de aprensividad, cuando se tocan temas sobre lo sobrenatural, imagínense contar los famosos cuentos de espanto, y muchas otras cosas que hay, que se piensa que puede haber apariciones, hay por ahí un video de un grupo de, van en un coche en Portugal, y se van, y cuando van así, como cuatro amigos, tres amigos van comentando en el coche, llevan una cámara de video encendida, o pueden ver el fantasma de Portugal en YouTube, y entonces, en un momento dado, ven una chica a la orilla de la carretera, la chica les hace señal, si la pueden llevar, se detienen, con controversia, si se deben detener o no, finalmente se detienen, y piden que suba, llama la atención de ahí, que cuando enfocan a la chica con la cámara, parece como hay, como que hay una especie de, pues de que, se agita la señal de la cámara, y entonces, ella va como cabizbaja, como que algo le está pasando, y siguen avanzando, le siguen preguntando, le dicen, pues cómo te llamas, de dónde, a dónde vas, y se voy aquí más adelante, y la llevan, y le van diciendo, este, ¿quieres agua? ¿quieres tomar algo? ¿Qué necesitas? Y le dice, pero, ¿cómo te llamas? Y dijo que se llamaba Teresa, y entonces, dice, ¿a dónde vas? Dijo, aquí adelante, ven allá donde está aquella, aquella luz, y se ve en la cámara, voltean la cámara, y se ve una luz a los lejos, dice, allí fue, se van acercando, ahí fue donde tuve la accidente, y me morí, y entonces, cuando dice eso, pues, se aterran, y el coche pierde el control, se entiende, por el movimiento de la cámara, que tienen un accidente, y mueren, los tres participantes, los tres que, los tres que van ahí, como queda la cámara, recuperan la cámara, y se supone que, lo que están mostrando en el video, es el video, el video que ocurrió, ¿sí? Y, y investigan, y como 14 años antes, había habido un accidente, donde había muerto, una chica, de nombre Teresa, y su apellido, entonces, toda la idea, de que es un fantasma, ¿no? Todo esto de lo, sobrenatural, y pues, ahí hay muchísima mitología, todo lo que tenemos, de novelas, y películas, de, pues, sobrenaturales, de espantos, pues, tienen que ver mucho con esto, ¿no? Con la idea de, de otra dimensión para la muerte. Y en México, pues, tenemos una gran tradición, justamente por eso, programamos esta conferencia aquí, porque hay toda un, una celebración de los muertos, que se había empañado un poco, con esta competencia, que tenemos con el Halloween, de los Estados Unidos, que es el 31 de octubre, noche de brujas, pero que no deja de asociarse, ¿no? Esta parte sobrenatural, y vean las máscaras también, que se usan en noche de brujas, que tienen que ver con este acercamiento, con, con la muerte, y no solamente en México, y en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, estas fechas del, primero de noviembre, sobre todo el 2 de noviembre, se asocia con este día de muertos, y en nuestro país, en México, pues, desde toda la existencia, desde antes, desde la época prehispánica, se hacía este, eh, fenómeno, de la ofrenda, se, se genera la ofrenda, y hay una población al sur de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, que se llama Mísquic, que se llama, que se traduce precisamente como lugar de los muertos, o la ciudad de los muertos, y ahí, pues, hay siempre conmemoraciones, hay un panteón donde la gente va, y ahí se pasa la noche, pero también hay feria, venden calaveritas, venden fruta, venden este tipo de panes que vemos en las ofrendas, y bueno, está esta mística de que en esas fechas los muertos vuelven a su casa, a su lugar con su familia, y la familia los recibe y los invita a comer, les pone ahí la comida que más le gustaba, y hay una serie de simbología en el papel picado, en la fruta, en el pan, que es una forma de reconfortar a ese ser querido que ya no está, se pone en la fotografía, obviamente se enciende en veladora, se quema incienso, se genera un olor muy especial del copal, y que inunda el ambiente, y que genera una sensación mística y de conexión con el más allá, con este caso, con los muertos. Entonces, incluso se dice que puedes comer esa fruta después del Día de Muertos, y la gente que lo hace, llega a decir que no sabe igual, porque los muertos ya le quitaron la esencia, que volvieron, y le quitaron el sabor, entonces ya no sabe igual, y hay toda esta mística. Se había perdido un poco, y hay que decir que hace algunos años, filmaron una película en México, una película estadounidense de James Bond, y dentro de la trama de la película de James Bond, hay un desfile de muertos, y ahora ese desfile se reproduce, quién sabe ahora, porque no se puede por la pandemia, pero hace pocos años, incluso estuve yo en San Miguel de Allende, y ahí hacen el desfile de muertos, todas las personas se disfrazan, con motivos mortuorios, y caminan, hacen una especie de marcha, y hay entre ese impacto de ver la muerte, y de sentir la muerte, y la alegría también, de que es una muerte viviente, y tenemos también una tradición en las caricaturas, en particular posada, posada con las, posadas, con la Catrina, pues se ha hecho famoso, el usar a la muerte, a los muertos, y hay películas como Macario, que está basado en un cuento, en un cuento de Juan Rulfo, y el mismo Pedro Páramo, que habla de, de este sentimiento, de estar en contacto con los muertos, les recomiendo mucho la novela de Pedro Páramo, y también la de, el cuento de Macario, que está en El Llano en Llamas, y que hay una película, con Ignacio López Tarso, de este cuento de Macario, de esta relación con la muerte, y que este, se ve pues, a la muerte como alguien con la que se puede dialogar, incluso actualmente hay hasta, una adoración, a la Santa Muerte, se le pide, hay cuentos de que hablan con la muerte, y negocian para que no se los lleve tan pronto, entonces la muerte ha cobrado vida, a través de las leyendas, y de las narraciones, en el caso de Pedro Páramo, pues es un hijo, de un padre ausente, de un hacendado, un rico que se, pues tuvo un hijo, Juan Preciado, y se, se fue, y entonces Juan Preciado lo anda buscando, como para, su mamá le dice quién fue su padre, y lo va a buscar a Comala, y este, y pues no lo encuentra, para ver si le puede apoyar, económicamente, y pues sentir que tiene una interacción con el padre, se vuelve un mito el padre, pero llega a Comala, y entonces, pregunta a una persona, se ve un pueblo, pues así fantasma, un pueblo cúnebre, pero va caminando, y encuentra a una persona, y le dice que si no conoce, si no sabe algo de Pedro Páramo, y entonces le dice, pues no, hace tiempo que no lo vemos, pero vaya ya con Doña Gertrudis, que vive acá, en aquella esquina, ahí, en aquella casa, ahí vaya, y ella probablemente le pueda dar razón, le pueda dar información, entonces Juan Preciado, le agradece a la primera persona que ve, a Doña Juana, y va con Doña Gertrudis, camina como una cuadra, y le dice, toca, y le habla Doña Gertrudis, y le dice, oye, Doña Gertrudis, pues vengo aquí, me mandó Doña Juana, de aquí, de aquella casa, que usted quizá sepa algo, de mi padre, Pedro Páramo, y le dice, Doña Gertrudis, no puede ser Doña Juana, debe haber sido otra persona, y no, era Doña Juana, era de tales características, morena, con su, con su vestido tal, de pelo largo, sí, sí, así era Doña Juana, dice Doña Gertrudis, pero, ella murió, hace 10 años, no, no puede ser, sí murió, pero mire, de, de Pedro Páramo, sé que era muy amigo, de Don José, que es, que vive acá, a dos cuadras más allá, vaya, y probablemente vive Don José, a lo mejor él sabe algo, porque yo supe que era amigo de él, y conversa un poco más, y va a ver a Don José, y pasa algo parecido, Don José, buenas tardes, le toca, ¿usted conoce a Pedro Moro? Sí, cómo no, yo lo conocí, pero hace mucho que no lo veo, dice, es que me mandó Doña Gertrudis, que usted probablemente lo conocía, que era muy su amigo, sí, pero Doña Gertrudis, no pudo ser la que lo haya mandado por acá, sí, ella me dijo que no, porque ella murió hace 20 años, y entonces, así se va toda la, una buena parte de la novela de Juan Rulfo, en hablar con los muertos, y entonces, pues esa mística, del hablar con los muertos, está presente mucho, en la cultura mexicana, mucha gente todavía, pues quieren a Pedro Infante, a Cantinflas, a Juan Gabriel, y a tantos otros, y nosotros recordamos también, pues como ven en las ofrendas, a Frida Kahlo, a Zapata, a Diego Rivera, y a tantas personas, este, entonces, hay esa conectividad, entre vida y muerte, los días 1 y 2, de noviembre, pero en México, pareciera que, no se le tiene miedo a la muerte, incluso hay canciones que hablan de que más vale morir, en la vida no vale nada, dice José Alfredo Jiménez, y la Valentina dice, si me han de matar mañana, que me maten de una vez, entonces, pareciera una especie de juego, de valentía, de diálogo, de acercamiento a la muerte, de acercamiento a la muerte, y al mismo tiempo, de temor, aunque hay que decir, que en otras culturas, se le tiene mucho más terror a la muerte, que el que se tiene en México, donde se bromea con ella, se le llama la calavera, la calaca, la flaca, y ahora hasta se le venera, decía yo, con el concepto de la santa muerte, y muchas personas que traen un colguije, una mujer en el pecho, con el emblema de la calavera de la santa muerte, muchos le ponen veladoras a la santa muerte, y está asociada también a muchos de las personas, que cometen delitos, pero no solamente los que cometen delitos, están asociados con la santa muerte, entonces, ¿qué es esto de la muerte? ¿qué es la muerte? Bueno, vamos a ver dos pensadores, que han hablado un poco sobre eso, en primer lugar, Heidegger, que es alemán, es el filósofo más importante del siglo XX, y él es uno de los filósofos, que se reconocieron como existencialistas, y él tiene como una de las ideas principales, de su filosofía, la idea de que el ser ahí, los seres humanos, somos seres para la muerte, según Heidegger, la muerte es lo único que no podemos compartir, es lo único que nos toca vivir, no vivirlo, sino padecerlo, o tenerlo frente a nosotros, dice que continuamente, desde que se nace, se está en la posibilidad de morir, y que entonces la autenticidad de un ser humano, consiste en vivir cada instante, sabiendo que se puede morir en cualquier momento, constantemente estar con la referencia de la muerte, hay una parte donde dice Heidegger, que los que compadecen, o que acompañan al moribundo, y le dicen que no se va a morir, que en realidad, se lo dicen, pues porque no quieren ellos verse en él, por compadecerlo, pero no tienen realmente un sentimiento, ni creen que se vaya a salvar, sino que ya saben que va a morir, y Erich Fromm lo ve desde otra perspectiva, Erich Fromm, piensa que todo lo relacionado con la muerte, tiene que ver, el apego a la muerte, tiene que ver con la necrofilia, dice, hay quienes antes de morir han muerto, ya en su interés por la vida, todo es intrascendente, y solo pueden sentir, y solo pueden sentir que viven, al disfrutar del sufrimiento, y de la muerte de otros, sería la actitud necrófila, que es una de las dos posibles, que ve Fromm, y desde luego Fromm convoca al amor a la vida, entonces combinando lo que dice Heidegger con lo que dice Fromm, Fromm dice que lo importante es centrarse en la vida, y Heidegger dice que hay que estar siempre teniendo enfrente el horizonte inmediato posible de la muerte, hasta que llegue, y esa es una de las diferencias que vamos a tener desde la teoría de la práctica, y yo diría que desde la psicología, con la tanatología, tanatología literalmente quiere decir el estudio de la muerte, tanatos quiere decir muerte en griego, entonces la tanatología es el estudio o tratado de la muerte, y entonces los tanatólogos, que ahora se han popularizado bastante, son personas que ayudan a los moribundos, y que ayudan a los familiares cuando una persona fallece, entonces les ayudan, decía uno de los tanatólogos más importantes de México, el doctor Alfonso Reyes Subiria, decía que los ayudan a los ministros, y dentro de las misiones que tienen los tanatólogos es la aceptación de la muerte, y pues para la teoría de la práctica, eso no es conveniente, la muerte en teoría de la práctica, no debe aceptarse, la muerte sin duda va a llegar, y se debe aceptar, como diría Heidegger, como posibilidad, pero la misión de los seres humanos, debe ser seres para la vida, ser ser humano, vamos a ver en esta conferencia, es ser ser para la vida, no ser para la muerte, finalmente Heidegger, pues vivió la época del nazismo, es cuando empezó a concebir esta idea del ser para la muerte, bueno, en los años 20 del siglo XX, y él fue, su libro lo publicó en 1927, donde ya habla de este ser para la muerte, el ser finito, hay que decir que Heidegger vea al ser finito en lo individual, cada persona en lo individual es un ser finito, un día nace y un día se muere, pero, ¿y qué pasa si lo pensamos en lo cultural o en lo colectivo? Bueno, entonces vamos a pensar en este ser para la vida o ser para la muerte, y nosotros nos vamos a concretar en la psicoterapia y en la psicología, decimos en el ser para la vida, y no en el precursar la muerte, que sería algo que pudiera derivarse de la idea de Heidegger, de estar anticipando la muerte, de estar viviendo con anticipación, los últimos momentos, la agonía, el temor de la muerte, y entonces vamos a seguir un poco la idea de Heidegger, de la biofilia, centrarse en la vida, porque como vamos a ver a continuación, en realidad vida y muerte son partes de un solo proceso, las tendencias necrófilas o biofilas, ahora generalmente coexisten, todas las personas tienen un poco de biofilia y un poco de necrofilia, de estar centrados en la destrucción, en la agresión, en la violencia, pero también todos los seres humanos están con una proporción de biofilia, de vida, de disfrute, de compartir, y están coexistiendo, el que predomine lo necrófilo es la enfermedad psicológica, vamos a ver que la salud psicológica tiene que ver con la biofilia, la creación, con la vida, y vamos a ver a continuación qué es esto de la vida y qué es la muerte, así podemos decir que hay algo de biofilia en cada persona, en cada familia, en cada comunidad, en cada institución, en cada país y en la humanidad, uno de los retos que tenemos como psicólogos latinoamericanos es enfatizar la biofilia y superar la necrofilia, en términos fromiano, la necrofilia solamente será insignificante cuando los seres humanos se reconcilien con su entorno y entonces sí sean esencialmente seres para la vida, la necrofilia es una enfermedad, tiene que ver con la neurosis, con la psicosis, con la alteración de las emociones, con los conflictos emocionales, porque sí hemos encontrado en nuestras investigaciones que la persona que está enojada, que está alterada o que tiene miedo, puede incurrir en agresividad y en destructividad, en violencia y por lo tanto, inclusive, en un goce morboso del sufrimiento y de la muerte de otros y a veces, como lo vemos en los emo y en los suicidas, en un goce morboso de su propio sufrimiento y de su propia muerte, hay algunos suicidas que se regocijan en pensar el impacto que van a generar con su muerte. ¿Qué es la muerte entonces? Muerte, pues es lo contrario de la vida. Entonces, si la vida es este, crear, este, amar, este, crecer, nacer, crecer, reproducirse y morirse, entonces, ¿qué es la muerte? pues la cesación de la vida, el dejar de ser y en ese sentido, si lo observamos con detenimiento, pues la muerte está siempre presente, pero junto con la vida. Los seres humanos, como dicen algunos creencias, bueno, algunos de los orientales dicen que los seres humanos somos como fuego, que por eso respiramos, para que nuestro fuego pueda, la vida es como un fuego y tiene razón, Heráclito también decía que la vida era como un fuego, entonces, en realidad, así como el fuego está consumiéndose, nuestra vida, en realidad, está consumiéndose, estamos muriendo a cada instante. En realidad, vivir es morir continuamente y vamos a aprender en esta conferencia que morir es otra forma de vivir. Como decía un poco la mística, la tradición, no más que ahora lo vamos a ver desde un punto de vista científico y no religioso, morir es otra forma de vivir, de hecho, tengo un amigo argentino que se llama Ricardo Martínez, que, perdón, Carlos Martínez, que es nuestro más importante investigador de suicidología y él hace poco publicó por parte de Alfebsi un libro que se llama Suicidología Comunitaria y tiene una frase ahí muy interesante que tiene que ver con esto, yo hice el prólogo de ese libro y una frase que llama mucho la atención es que dice que los que se suicidan en realidad se suicidan para vivir, que es otra forma, que es una forma de sobrevivir el suicidarse. Y bueno, un poco podríamos recordar que hace unos dos años se suicidó un integrante de un grupo de rock conocido como Botellita de Jerez porque en las redes sociales lo empezaron a acusar de que había tenido abuso sexual de menores en tiempos pasados y ante eso que él consideró como una mentira y como una pues algo que no era cierto y que una calumnia se suicidó porque dijo que era una forma de reivindicarse ante su hijo. Yo lo discutiría eso, pero él así lo afirmó en una carta que dejó antes de suicidarse. Dijo que era la forma que él elegía para decirle a su hijo que él era inocente y que nunca había cometido eso de lo que se le estaba acusando pero que entendía que no se lo iba a poder quitar el estigma y que una manera de quitarse el estigma era suicidarse. Si bien una persona al morir deja de ser lo que era y se transforma en algo distinto, vamos a aprender que ahora vive esencialmente a través de los demás. ¿Qué es una persona? Preguntémonos un momentito ¿qué es una persona? ¿Es lo que está dentro de su piel? Piensen cada quien de los que están escuchando ¿qué soy yo? ¿Es lo que soy lo que está dentro de mi piel? ¿Soy también mi ropa? ¿Soy también mi recámara, mi cama, mi casa? ¿Soy también mi coche, si tengo, mi familia, mis amigos, entonces la identidad se ha centrado demasiado solamente sobre la parte fisiológica, pero la identidad, lo que es una persona, va más allá de lo fisiológico en una manera de ser, que obviamente tiene correlatos fisiológicos, pero que entra al elemento simbólico en la medida en que se comparte. entonces somos una identidad, somos un punto de referencia y que por eso la humillación es cuando alguien te dice algo que no corresponde a lo que eres, a tu honestidad, a tu honradez, a tu sinceridad y te alteran esa y obviamente te sientes ofendido o humillado. entonces la vida de una persona en realidad lo que es una persona es, como diría probablemente Leibniz, cada persona es un, no solamente un mundo, es un universo. Todos los significados que existen en toda la historia se centra en los sentimientos y en las vivencias de cada persona. Piensen en cada persona como integrando a todos los demás, a todo lo demás, el sol, la luna, las estrellas, la noche, el día, las plantas, las rocas, los mares, los ríos, el agua, el aire, están en realidad en cada uno de nosotros. Entonces, esto es muy importante porque cuando una persona muere, muere su funcionamiento fisiológico, pero no mueren otras cosas que también son relevantes de una persona y que yo creo que incluso son más relevantes. Por ejemplo, una manera de ser, una manera de pensar, una causa social, un símbolo de lo que se es y así podemos en primera instancia pensar en los personajes de la historia, como decimos en México y en América Latina, Zapata vive o el Che vive o Bolívar vive, no porque estén física o fisiológicamente vivos, pero sí están vivos porque sus anhelos, sus vivencias, sus ejemplos, su forma de ser, su forma de reaccionar, sus conceptos de justicia, de amor y su símbolo de América Latina siguen sin duda vivos y no solamente siguen vivos sino que se puede dialogar con ellos, pensemos en que podemos dialogar, lo acabamos de hacer con Erich Fromm que físicamente murió pero ahora acabamos de dialogar con él o con Heidegger o con Benito Juárez o con Zapata o Bolívar con Salvador Allende que decían ayer triunfó cuando se ganó la votación por una nueva constitución en Chile, ahí triunfa Salvador Allende otra vez y vive Salvador Allende entonces sí podríamos hablar de un espíritu de una persona que vive para siempre no solamente pensemos en las personas históricas que todos podemos saber quiénes son pensemos en el tatarabuelo en el abuelo en el bisabuelo en el padre que falleció en el amigo que falleció nuestros amigos que mencioné al principio tienen un espíritu de lucha una motivación una herencia que nos dejan y que puede continuar y que lo vamos a utilizar este concepto en un manejo de la muerte diferente al que se ha dado como ese final en realidad dice Silvio Rodríguez dedicándose dedicándole una canción al Che al Che le dice que el día de su muerte quien iba a decir que el día más importante de su vida iba a ser el de su muerte y entonces si lo reflexionamos no solamente el Che de todas las personas de todas las personas el día más importante de su vida es el de su muerte porque ahí entra otra dimensión se recuperan sus esencias cosas que no se habían valorado suficientemente mientras vivía como dice Chava Flores cuando cuando estaba vivo ya que se muera y ahora que está en el Belice en el Atavo qué bueno era no no es solamente porque sea una hipocresía de los familiares sino porque cuando alguien muere es cuando más su esencia se hace patente y por eso es tan importante este concepto espiritual no religioso si pensamos como espíritu una manera de ser una actitud hacia la hacia la vida hacia el mundo piensen en espíritu como esa actitud como esa manera de ser y encontrarán que eso sigue imagínense las personas que escriben libros o que dejan una obra sigue su espíritu a Freud lo podemos escuchar o leer los que dejan videos pues los podemos ver como eran cuando estaban vivos entonces su espíritu sus conceptos siguen viviendo entonces con esto quisiera imbuir en ustedes un nuevo concepto de espíritu y por lo tanto pensar en una relevancia espiritual no religiosa de la vida humana y que eso va a ser especialmente importante en este tema de la muerte la muerte duele debe ser una pregunta aquí bueno Epicuro del siglo segundo antes de Cristo en 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 Grecia en la Grecia antigua Epicuro decía que la muerte no se siente por eso no hay que tenerle miedo dice en si sientes todavía algo si sientes dolor es que estás vivo entonces la muerte propiamente no se siente la muerte propia por lo tanto no debiera temerse porque la muerte no duele lo que duele es la vida la amenaza de muerte sí pero no la muerte una vez que la persona muere se desconecta no puede haber fantasmas porque los fantasmas para poder pensar pues necesitarían neuronas para poder ver necesitarían ojos para poder oír necesitarían oídos para poder mover un mueble o cerrar una puerta pues necesitarían manos o algo que pudiera conectarse con ellos dicen que es como una energía los muertos pueden venir como energía pero la energía tiene también no tenemos tener un concepto de energía etéreo que no pueda la energía o es eléctrica o es calorífica o es magnética o es emocional o es este luminosa o sea hay una forma de energía no hay energía sin que sea magnética ni luminosa ni eléctrica todo tiene alguna alguna forma de expresión entonces no pueden vivir los muertos no pueden vivir los muertos porque necesitarían pues sistemas que se tienen durante la vida un cerebro para pensar por eso si se pudiera hablar de una reencarnación entre comillas cuando alguien retoma el espíritu de una persona que ya falleció pero no solamente de una persona que ya falleció podría estar viva imagínense un buen maestro que tiene discípulos y sus discípulos les convence lo que dice el maestro pensemos pues en grandes maestros bueno pues ahorita me viene a la mente el caso de Ferdinand de Sociu padre de la lingüística lingüista francés que junto con el expresidente de México Enrique Peña Nieto tienen como en común que han sido autores de un libro que no escribieron Enrique Peña Nieto porque lo mandó a hacer pero Ferdinand de Sociu daba clases en este en la Sorbona en principios clases de lingüística y tenía un curso que se llamaba así curso de lingüística general entonces Sociu murió en 1914 y dos años después en 1916 sus alumnos publicaron un libro del cual el autor era es Ferdinand de Sociu curso de lingüística general que es el curso es el libro más importante en el tema de la lingüística pero lo escribió Sociu con las manos de sus alumnos él nunca escribió nada un poco como ocurre con Sócrates que nunca escribió nada y quien lo escribe sabemos de Sócrates y lo podemos escuchar o leer a Sócrates porque lo escribe Platón entonces el espíritu continúa y de hecho una de las de las metas que deberíamos de tener es retomar lo mejor del espíritu de todos nuestros muertos y entonces si caeríamos en esto que pues tiene como metáfora la película del rey león no sé si recuerdan que el pequeño el cachorro Simba cuando cuando está como cachorro de Mufasa en el rey león pues este el tío Scarf hace que el Mufasa muera y hace aparecer que Simba tuvo la culpa de la muerte del padre y entonces Simba se va en la evasión a lo que él llamó Hakuna Matata vivir sin preocuparse se sale digamos de lo que era su naturaleza y entonces llega el momento interesante en que se encuentra con el chimpancé no me acuerdo como se llamaba el chimpancé y entonces el chimpancé le dice es que mi padre murió y le dice no es cierto le dice el chimpancé tu padre está vivo no, no es cierto si yo conozco a tu padre y sé que vive y te lo puedo enseñar y entonces le hace que lo siga lo lleva a un lago y le dice mira ahí está tu padre y entonces se ve el propio ya grande nuevo el nuevo el león Simba se ve en el en el lago como un espejo y se da cuenta que su padre es el mismo y entonces de ahí empieza a replantearse dice retoma tu papel en la vida y que es tu papel en la vida darle continuidad diríamos ahora al espíritu de tu padre a lo que te corresponde inclusive a tu deber y hay otro momento en que están viendo las estrellas y piensan en todos los ancestros y todos los antepasados que nos iluminan metafóricamente desde el cielo y que por eso se metió a la religión esta idea de que estaban en el cielo pero ya fueron hasta bueno ya se han ido viajes lejísimos y telescopios lejísimos y no hay nada que hay en el cielo entonces el cielo realmente está en la forma en que las comunidades retoman el espíritu de un ser que ya no está si lo retoman para bien ese ser metafóricamente de acuerdo a las religiones estaría en el cielo pero si lo retoman para mal como se piensa de Hitler o de México de Gustavo Díaz Ordaz pues están en el infierno pero están en los recuerdos entonces al muerto no le duele nada ni siquiera por darse cuenta cuando murió y por eso no hay que tenerle miedo a la muerte porque dice picuro porque cuando muramos ni cuenta será por eso pensamos que no es conveniente esto de precursar la muerte de la tanatología de estar ahí los tanatólogos hacen algunas cosas como que hagas tu epitafio lo que va a decir tu pumba y otra que es más difícil lo del epitafio a veces cobra sentido como lo que les decía Víctor Frank algunos de sus pacientes les decía este ¿por qué no se suicida? y la paciente un poco sorprendida decía ¿cómo? ¿por qué no me suicido? sí, quisiera decirme las razones de por qué no se suicida y entonces el otro empezaba a encontrar a través de eso el sentido de su vida entonces pues que hagan el epitafio a veces les ayuda a darle un poco más de sentido a su vida pero luego los ponen a precursar la muerte a que estén como en una tumba se acuestan se meten en una especie de ataúd y a sentir lo que es la muerte eso me parece muy necrófilo muy morboso y no lo recomendaría yo para nada entonces centrarse sobre la vida ¿verdad? porque tanto la vida personal como la vida de los seres queridos porque eso es lo que importa ya que es decir la persona muerta hasta se le incinera ¿no? se le se le hace cremación porque pues ya no siente nada lo importante es lo que siente ¿no? entonces vamos a encontrar que mucho de la vida es el compartir por eso quienes aman a una persona y esta persona fallece pues sienten dolor por la pérdida porque esta persona es parte de ti porque duele la muerte del amigo de la muerte del hermano la muerte de la madre del hijo pues porque es parte de nuestra propia identidad y al morir pareciera que nos arrancaran una parte de nosotros pero también hay que decir que si bien morimos con cada persona que se muere muere la persona que lo amaba aunque un amigo ¿no? un hermano un padre pero al mismo tiempo hay que ver la otra parte que es el muerto vive con el que queda y sigue viviendo y que entonces ya lo hemos practicado esto en algunas situaciones de duelo de ayudar a las personas a recuperar el espíritu de los que se quedaron fisiológicamente una persona entonces una parte viva en cada uno de los demás es por eso nos duele si no nos doyera si no fuera parte de nosotros bueno por eso la sociedad ha generado una especie de psicoterapia del duelo que nosotros conceptos pudiéramos con estos conceptos pudiéramos ir mejorando los matices lo podríamos matizar y mejorar la forma en que se da este proceso que la religión y la sociedad han generado a lo largo de muchos años cuando una persona fallece por ejemplo sus allegados pues entran en una crisis emocional un desconcierto la ruptura se espera otra cosa que no es perdida de vivir y entonces viene un desprendimiento que duele muchísimo y entonces hay algunos factores psicoterapéuticos que la sociedad ha generado históricamente para apuntar la pérdida en primer lugar el afecto la comprensión el apoyo el abrazo ¿verdad? no sé si ustedes lo hayan experimentado pero en una circunstancia de esas de haber perdido un ser muy querido un abrazo se siente como un bálsamo como algo las expresiones de afecto se vuelven mucho más significativas la comprensión la sensación de apoyo de no sentirse solo hay una especie de decaimiento de desfalimiento entonces este soporte es muy importante desde luego también se sugiere porque luego se evita y es equivocado la gente que lo evita esto es la gente que ve los fantasmas que es una alucinación todo fantasma es una alucinación o es una ilusión entonces la gente es importante que entre en narrativa para ir integrando poco a poco la realidad ¿qué pasó antes, durante y después cómo fue que murió? entonces la gente que se niega a reprocesar y de hecho en los primeros las primeras horas deben hacerlo varias veces y los primeros días y ya después del noveno día probablemente ya pueda ser menos frecuente y así poco a poco para ir integrando una nueva realidad pero es muy importante la narrativa porque el lenguaje es un organizador de las emociones decimos entre la praxis entonces a través de la narrativa la persona va organizando sus emociones no es una catarsis en el sentido de limpieza es una catarsis en el sentido de organización emocional de estructuración emocional porque la muerte como otras cosas intempestivas pues generan un desorden emocional una confusión emocional entonces a través de la narrativa de la palabra se va poniendo las cosas poco a poco en orden y el reiterar lo es necesario para poderlo confirmar que era antes que pasó y que es ahora también pues ocurre la terapia ocupacional empiezan las personas a ver pues que si van a dar café que si es necesario hacer trámites de la de la terapia de defunción pero en ese es una distracción la terapia ocupacional es una distracción del pensamiento que está reiterado antes de iniciar eso en la imagen de la muerte en la no aceptación de la muerte dicen las etapas del duelo y a través de la narrativa y de la terapia ocupacional poco a poco se empieza a integrar la nueva realidad y bueno los rituales que ahí la iglesia pues las iglesias han tenido el eje y que yo pienso que los psicólogos los científicos los psicólogos los etnólogos debiéramos desarrollar rituales para crear para procesar la muerte porque el lenguaje oral el lenguaje verbal no es suficiente en los momentos de más dolor entonces se necesitan metáforas alegorías que son estos rituales para poder darle cause a estos sentimientos que se tienen y por eso eso es lo que explica históricamente psicológicamente el surgimiento de las religiones por ejemplo que representan las velas las flores las flores como el amor y la vida y las velas el fuego como esta y la compañía la conexión con el flujo de la vida sería el fuego y así otros símbolos que van apareciendo la cosmovisión pues necesitamos explicarnos como lo estamos haciendo en esta conferencia que es la muerte la muerte es una cesación de funciones fisiológicas y sin funciones fisiológicas no se puede pensar ni se puede sentir ni nada no hay nada más pero sí el espíritu puede continuar haciendo cosas si es retomado por otros por los seres queridos por los discípulos por los seguidores por los que comparten con esa persona entonces una nueva cosmovisión que estamos generando a través de la teoría de la praxis sobre lo que significa la muerte y la portavocía que también la hacen las religiones portavocía le llamamos a esa capacidad que se tiene para decir lo que otros lo que las personas en situación emocional difícil no pueden decir porque no lo pueden organizar no lo pueden articular y aparte los sacerdotes que debíamos es algo que debemos aprender los psicólogos los sacerdotes tienen un decir dentro de su cosmovisión tienen una liturgia tienen una forma de decir las cosas y que nosotros los psicólogos todavía estamos muy limitados en eso que estamos haciendo investigación sobre el manejo de rituales desde el punto de vista científico y de la portavocía entonces qué decir en momentos en que las personas están dolidas a una familia a una comunidad amigos y familiares qué decirles y entonces parte de lo que podemos decirles es cosas como las que hoy estamos viendo claro que habría que hacerlo como más sintético y decirles que la gente sigue viviendo si nosotros los hacemos vivir a través de retomar su espíritu sus mejores actividades sus mejores conceptos pero hay que hacerlo de una manera tal que las personas se sientan expresadas a través por eso se llama portavocía que sientan que lo que expresamos los psicólogos que ahora lo están haciendo los sacerdotes es exactamente lo que ellos quisieran decir y les reconforta poderlo expresar de esa manera y así en los momentos tanto de lo que sabemos que es el velorio verdad lo que es y lo que es el sepelio y lo que es el llamado novenario y también tendríamos que desarrollar oraciones no necesariamente religiosas desde esta nueva cosmovisión de siderata se podría llamar para no la oración parece tener que ver con algo de súplica y eso no es tan bueno desde el punto de vista psicológico pero si desideratas que reafirmen una convicción una posibilidad una sensación un compromiso si se pueden hacer y eso lo estamos creando y los invitamos a participar de eso también se recomienda pues poner símbolos de vida como ya dijimos las flores las plantas el fuego el agua entonces son formas de hacer de centrarse sobre la vida aún en momentos en que parece la muerte hacerse presente muy patentemente como decíamos cuando hay catástrofes hay que acompañar con símbolos de vida para contrarrestar los símbolos de muerte que surgen inesperadamente y también símbolos de despedida la tumba el punto de referencia donde donde se encuentra ya ven que a veces las personas avientan un poco el ataúd otras cosas de despedida ponerle cartas en el ataúd algunos objetos que consideren y pues decirle adiós la aceptación que es la llamada resignación de esa nueva forma de vida que ahora tiene ese ser querido que antes vivía fisiológicamente y ahora vive espiritualmente en este sentido de espíritu que hemos estado mencionando y luego un ritual de desvanecimiento terapéutico que es irlo espaciando primero es el velorio toda la noche el sepelio luego viene tradicionalmente el novenario y después el mensuario y luego el anuario y así más o menos un año de luto muy fuerte un segundo año de luto de menor intensidad se va procesando y después de siete años viene otra etapa también de disminución de la intensidad del duelo del luto y que cuando cuando no hay este proceso entonces surgen los fantasmas y surge el llamado estrés postraumático que es tan conflictivo entonces un duelo intenso que dure más de un año constituye ya un trastorno psicológico una alteración psicológica que es necesario atender terapéuticamente entonces si alguien tiene un duelo que ya lleve más de un año y que la gente no pueda retomar no pueda sentirse más o menos en paz como dice pues esta forma de decir las cosas descansa en paz requiem impashe quiere decir descansa en paz dejad que los muertos descansen en paz en la medida en que una persona no acepta el fallecimiento de su familia está en conflicto su espíritu dentro de la vocación la sensación de ese familiar y es mantenerlo quererlo mantener en forma absurda en una vida que ya no es es una no aceptación y por lo tanto dejar a los muertos que descansen en paz es aceptarlos en su nueva dimensión en su nueva vida ahora espiritual la depresión pues ha sido el efecto psicológico más frecuente y duradero después de la muerte de un ser querido vamos a en ocasiones pueden existir elementos esquizoides por ejemplo desorganización mental hay presencia de alucinaciones los fantasmas se sienten caricias se siente la presencia de las personas que acaban de fallecer parece que los vemos pasar volteamos y parece que pasó nos vemos en lugares inesperados hay veces que vamos a una plaza donde hay muchas personas y una de esas personas nos parece casi idéntica a alguien que acaba de fallecer y hay irritabilidad también hay que entender que cuando hay un fallecimiento los deudos las familiares pueden entrar en irritabilidad y en hostilidad hacia otras personas y es parte de lo que tenemos que entender que la persona está en un shock emocional y que una de las posibilidades es que caiga en la agensividad y la otra psicopatología es la suplantación inconsciente del muerto que es pues tomar su lugar que tampoco es sano cuando la persona se sienta en el mismo lugar donde se sentaba a comer cuando toma el papel el hijo como si fuera el sustituto del esposo muerto de la mamá y hay una especie de matrimonio no sexual entre el hijo y la mamá o entre la hija y el papá o entre la hija y la mamá tuve el caso de una chiquita que tenía 11 años su papá falleció y luego ella se volvió celosa con su mamá como lo hacía su papá los síntomas estos síntomas pueden aparecer en las primeras semanas algunos meses pero tendrían que irse desvaneciendo a la medida que pase el tiempo y que ocurran esos procesos terapéuticos naturales sociales para que vayan teniendo su efecto o que estén en proceso psicoterapéutico profesional entonces en la psicoterapia luego hay que hacer una explicación de la vida eterna a través de los otros y el proceso de aceptación de dejar de ser continuo la muerte continua aceptar que los niños que fuimos ya están muertos y por ejemplo le decía una niña a su mamá le decía mamá antes de que yo naciera ¿dónde estaba? y la mamá le dijo pues estabas en mi vientre y le dijo no pero antes de estar en tu vientre ¿yo dónde estaba? y le dijo pues no estaba no existías y la niña dijo entonces estaba muerta y la mamá no supo qué decir pero en términos muy semánticos si no estaba viva porque estaba muerta entonces podríamos decir en algún sentido que hemos estado muertos durante millones de años y que no sería tan grave volverlo a estar después de 30, 40, 50, 100 años de existencia pues de vida la vida es corta dicen pero pues vamos a estar en condiciones mejores que las que antes de nacer porque ahora nuestro espíritu seguirá aun cuando ya no nos recuerden el espíritu no solamente vive en el recuerdo como a veces se piensa mientras lo recuerdes vive no las formas de ser se van incorporando y por ejemplo piensen quien inventó cada una de nuestras palabras que usamos y las seguimos usando y ya la persona ni siquiera sabemos quien hizo cada una de estas palabras y sin embargo la estamos usando y ahí vive esa persona su espíritu y yo así otras cosas los objetos quien inventó la pluma la computadora quien hizo esta casa pues me sigo yo refugiando en esta casa que hizo una persona que probablemente ya estuviera muerta entonces hay que explicar esto en la psicoterapia de duelo la familia los amigos la comunidad hacen vivir a la persona fallecida esa es la idea hacer vivir a la persona fallecida después de que ha transcurrido la fase más crítica del duelo es importante que la familia decida quien retomara cada una de las diversas funciones que el difunto tenía dentro de la familia tratar de que sea una distribución equitativa para que no se patologice una de las personas asumiendo demasiado de lo que era la persona y haya una confusión entre la identidad del que falleció y la propia identidad entonces eso hay que cuidarlo debe evitarse que una sola persona ocupe lugar habitual en el comedor turnándose para hacerlo hasta que sea innecesario recordar a quien le toca se procura que entre todos absorban pues las funciones psicológicas del fallecido después del novenario hay que hacer sesiones de psicoterapia familiar para organizar el proceso de duelo y la distribución la herencia psicológica el espíritu del muerto como se va a incorporar a cada uno de ellos finalmente bueno los niños y la muerte los niños menores de 7 años no tienen la misma dimensión del tiempo que tenemos los adultos eso hay que reconocerlo a través de Piaget entonces los niños si les dices todos vamos a morir o yo algún día me voy a morir que soy tu papá o tu mamá para el niño algún día es mañana o pasado no hay no pero faltan 80 años bueno el niño no puede entender lo que significan 80 años menos antes de los 7 años entonces por lo tanto la única mentira psicoterapéutica que aceptamos es manejar con los niños las metáforas religiosas es decir la mamá está en el cielo el papá está en el cielo el hermanito está en el cielo y desde allá te ve y algún día te vas a reunir con él y te está protegiendo desde allá y puedes hablar con él a través de tu pensamiento entonces antes de los en menos el perjuicio de decir estas metáforas que el decirles crudamente que no la muerte no tiene vuelta que la muerte no es este que se acaba para siempre y los niños todavía menores de 7 años todavía no pueden comprender con claridad este concepto de espíritu que estamos hoy comentando y por eso la religión digamos que está hecha para confortar a personas que tienen pues estas circunstancias que no pueden todavía dar esta idea del espíritu de la vida esta cosmovisión pero después de los 7 años los niños están más o menos desde luego no por fecha exactamente pero un niño que ya sabe leer y escribir sabe sumar y estar desarrolla capacidades cognitivas que le pueden que le ayuden a entender pues que 80 años son muchos años o 100 años son muchos años que no que no van a sentirse amenazados si a un niño menor de 7 años se le habla de la muerte lo vamos a tener aterrorizado pensando en ella y con el temor grande de la muerte solamente se debe llevar a los niños y a utilizar las metáforas cuando los niños tienen un fallecimiento cercano no es conveniente a niños menores de 7 años llevarlos a sepelios de personas que no sean tan cercanas si el contacto con la muerte debe ser lo menos intenso posible antes de los 7 años salvo que sean familiares directos familiares muy cercanos entonces lo importante es la vida el significado lo que ya ha sido y eso no muere como dice Nietzsche se repite eternamente todo lo que un día fue será para siempre la vida es para siempre como lo es también la muerte por eso ahora con nosotros todos los muertos de la historia están vivos sobre todo nuestros muertos más cercanos los muertos están vivos esta es una pues como poesía que hice cuando mi mamá falleció en 2005 a ver que les parece y con eso terminamos esta conferencia los muertos están vivos nos siguen a cada paso andan entre las cosas y los lugares que tocaron surgen gigantescos por encima de las nubes o emergen desde atrás de las montañas caminan sobre los mares se meten en nuestros sueños miran con serenidad eterna llenan el espacio con su sonrisa tenue acarician nuestro rostro con el viento no son fantasmas están realmente vivos cuidemos la continuidad de su presencia y pues ese es el planteamiento inicial y ahora pues si quieren podemos conversar un poco muchas gracias por su atención pueden abrir su micrófono por favor y le damos abrazo 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 desde el rato gracias muy bien marco muchas felicidades gracias hola gracias muy amable felicidades gracias te hiciste llorar marco gracias otilia me imagino te acordaste de tu hija ahorita nos comentas así es ahorita que te recuperas un poquito nos comentas otilia si dice otilia yo me sentí muy acompañada por mi familia y amigos cuando murió mi hija y aún después de 22 años nos reunimos y la recordamos leyendo alguno de sus de alguna de sus poesías y alguno de sus cuentos yo conocí a la hija latina siempre se queda uno con una sensación especial en este tema si es que pues pueden respirar como dice Jaime respiren profundo antes de decir comentarios y pues pregunta y sobre todo este concepto de espíritu de lo espiritual no religioso que es muy interesante una trascendencia que no tiene que ver con una espiritualidad que no tiene que ver con una especie de vida sobrenatural sino una vida natural psicológica con nosotros a través de nosotros entonces Rosario si alguien quiere hacer alguna pregunta comentario a micrófono abierto adelante por favor nada más levanten su manita aquí Igor perdón cuéntame mi plática no acabo el baño a ver Igor por favor y cierran sus micrófonos algunas personas adelante Igor sí pues así es yo por ejemplo mi papá falleció cuando yo tenía 15 años y me costó mucho trabajo ese trance de fueron 15 años de de una depresión muy muy fuerte hasta que llegué a los 30 y tuve que que ir a atenderme ya de manera profesional para poder pasar esa rara esa etapa cerrar tu micrófono sí digo que fue muy complicado esos 15 años ¿no? de de los 15 a los 30 años y bueno nunca nunca se olvidan ¿no? nunca se olvida a un padre ¿no? como fue en mi caso y y las digo conforme uno se va haciendo grande pues vas viendo a mucha gente que ha pasado por tu vida que se nos empiezan a adelantar y todos van dejando un pequeño vacío dentro de tu corazón porque cada quien ocupa un un lugar muy especial dentro de la vida de uno ¿no? pero uno tiene que ir aprendiendo a a irla sobrellevando y convivir con la muerte y no es no es fácil Marco si tienes razón este Olaf me llama la atención 15 años es bastante tiempo y como dices este nunca se acaba realmente un duelo un ser tan querido dura toda la vida pero es importante que se vaya atenuando que vayas encontrando otros elementos y ese duelo tan fuerte que tuviste de 15 años da la impresión que en su momento no tuviste esta posibilidad de conversar de de narrar lo que había pasado antes durante y después y de empezar a aceptar esa nueva vida de tu papá no sé si evadiste un poco en su momento y eso hizo que hubiera un duelo tan prolongado sí pues estaba muy muy joven estaba en mi plena adolescencia yo vivía con él nada más mis papás estaban separados y me cambió la vida a 360 grados de vivir se cierra se cierra otra vez tu micrófono hizo tenerme que venir a Guanajuato con mi mamá que no había vivido más que mi primer año de vida entonces fueron muchos muchos factores que que no fue fácil ¿no? hasta el grado que bueno lo pude superar sí pero sí sí fue muy muy tremendo y ese fue mi papá que me que de sangre mi papá que me creó ¿verdad? porque fue complicado cuando mis papás se divorcian pues yo tenía un año entonces este no era muy fácil que mi papá me cuidara entonces me dejó a cargo de unos amigos y cuando muere mi papá que me creó murió casi de 90 años pues ya ya era yo más grande y sí también me pegó muy duro pero fue un duelo muy fuerte que me duró aproximadamente un año ¿no? pero iba de la mano con el otro tratamiento que tenía entonces tuve que estar tomando antidepresivos calmantes fue muy fuerte porque se me fueron pues mis dos pilares ¿verdad? en la vida que eran mis dos padres y sí no fue nada sencillo sí fíjate que una de las explicaciones para un duelo prolongado también es cuando hay una cercanía con una persona y esta cercanía no está compensada con otras cercanías con amigos muy cercanos con hermanos con otros familiares cercanos y entonces si desaparece una figura central de la vida pues a veces es mucho más difícil reponerse yo tuve el caso de un paciente que perdió a un padre que fue maravilloso cuando fue niño lo perdió a los 11 años yo lo conocí de 57 años y haz de cuenta que se hubiera quedado en su actitud infantil a pesar de que era una persona con mucha cultura había leído bastante pero su actitud se mantenía como si tuviera 11 años más o menos como una fijación de eso porque no tenía otra figura alternativa otra figura compensatoria dice por ahí Rosalía que dice que si tenemos miedo a la muerte porque tenemos miedo a lo que va a pasar al sufrimiento de nuestros familiares al quedarse sin nosotros y si tiene razón en eso Rosalía ¿quién más Rosalía? Omar de la Rosa quiere comentar en el micrófono abierto ¿cómo está doctor Murueta? buenas buenas noches bien qué gusto qué gusto escuchar oiga pues bueno tengo un par de de preguntas espero no romper o temo que vaya a romper con la dinámica con la que se rollo ahorita con los comentarios que son ciertamente muy emotivos hablar de la muerte siempre resulta escabroso doloroso no sé sentimientos varios mi pregunta es bueno tengo un par de preguntas le comentaba por ahí Nietzsche cuestiona mucho el los valores apolónicos que él le va a llamar ¿no? y él considera que los valores apolónicos exacerban el sentido de la vida y creo que eso que él planteaba ya hace algunos años hoy se siguen manteniendo y por lo mismo este esta exacerbación hacia la vida de la vida por la vida desde la vida nos lleva a debates tan fuertes como es la eutanasia la despenalización del aborto etcétera ¿no? una propuesta de Nietzsche era si es que lo comprendía bien era ir diezmando si es que vale la palabra estos valores apolónicos porque precisamente los valores apolónicos nos evitaban vivir la tragedia de la muerte y en la tragedia de la muerte en la tragedia en sí misma pues bueno encontraríamos muchos elementos para renacer para revelarnos a nosotros mismos que sea otro tipo de hombre otro tipo de sujeto otro tipo de humanidad ¿no? en concreto ahora va la pregunta es ¿cree usted que deba diezmarse o deban diezmarse estos valores apolónicos de los que tanto hablaba bueno de los que llegó a hablar Nietzsche ¿será necesario diezmarlos enfrentarlos o no sé qué lectura o qué opinión le tenga esto que hablaba este filósofo alemán ¿me explico? Nietzsche Exacto y la segunda pregunta es ¿cómo explicaría usted o qué opinión le merece las personas que han encontrado en la veneración a la santa muerte refugio hasta sentido de existencia? Serían prácticamente estas dos preguntas y muchas gracias le felicito por tan extraordinario Gracias Omar muy buenas tus preguntas una más académica la otra un poco más vivencial ¿verdad? pero Nietzsche en realidad como sabes tiene como varias etapas se habla hasta de cuatro etapas filosóficas y la separación entre lo dionisiaco y lo apolíneo lo hace en la primera etapa en el origen de la tragedia el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música él habla como algo separado de lo apolíneo como el deber la perfección y lo dionisiaco como el espontáneo el disfrute y él siempre se dijo dionisiaco por cierto Nietzsche decía sí a la vida en cualquier circunstancia porque él justamente parte de su cuestionamiento fundamental es contra el nihilismo el que no se puede el no esto no lo debes hacer contra la prohibición podríamos decir en ese nihilismo del que él acusaba a la moral de Occidente y bueno la moral del siglo XIX y que tanto cuestionó entonces Nietzsche ya en la genealogía de la moral hacia su tercera etapa integra lo dionisiaco como apolíneo y ve que eso dionisiaco puede ser la mejor forma no solamente lo desordenado lo inmediato lo espontáneo sino que lo dionisiaco desarrollado lo lleva a lo apolíneo es decir lo importante es vivir como quieres vivir y en ese vivir como quieres vivir en lugar de que vive como quieras se transforma ya visto desde el presente vive como quieres y ese querer es una forma organizada de tu voluntad de la voluntad de poder de poder hacer de poder ser podríamos decir entonces no no creo que habría que achatarse sino al contrario lo que estábamos proponiendo en una nueva sociedad es donde la gente pueda explayarse y ser lo que quiere ser sin ninguna inhibición ¿no? a través del vínculo afectivo como diría San Agustín de Impona ama y haz lo que quieras es decir en la medida en que compartes tu vida cobra sentido y tu libertad se hace plena esa parte dionisiaca que habla de la libertad de lo espontáneo se hace plena en tu realización más organizada entonces con Nietzsche la diferencia entre Nietzsche y Schopenhauer es que Nietzsche es vital si a la vida Schopenhauer estaba un poco más en la necrofilia podríamos decir que agraba más de la vida con una carencia siempre Nietzsche dice carecemos pero carecemos porque es el impulso para hacer y para dejar esa carencia vendrá otra carencia diría Schopenhauer sí pero vendrá otra acción que puede realizar la superación de esa carencia que sería Nietzsche y la segunda pregunta es más vivencial ¿no? ¿por qué la santa muerte? yo he tenido pacientes que son adoradores de la santa muerte y es como una alianza con aquello que te alías como se congracian con eso que los puede acabar y como si eso les permitiera que no los priorizara en su muerte como si la muerte los cuidara de sí mismas ¿no? como pero hay otro elemento ahí que es un poco más profundo que lo que Erich Fromm llamaría la necrofilia ¿no? es centrarse sobre la muerte son personas individualistas solas y que encuentran una compañía en aquello que puede hacerle menos compañía un poco como las bodas de sangre no, las bodas se llaman bodas negras de Julio Jaramillo no sé si han escuchado esa canción donde una persona que amaba mucho a una mujer se iban a casar y se muere ella y entonces el enamorado no puede aceptar que se le haya muerto su novia y entonces después de días de que estuvo enterrada ya estaba en puros huesos la saca de la tumba le pone el vestido de novia y todo y se la lleva y se duerme con ella para siempre en el tálamo mullido se quedó para siempre dormido junto con ella entonces hay una necrofilia en la soledad también donde te aferras de lo que sea incluyendo de aquello a lo que le temes tiene que ver un poquito con lo que podría ser el síndrome de Estocolmo te enamoras de aquello a lo que le temes te enamoras del secuestrador y en este caso el amor a la muerte digo por un lado a la aliada que te va a acompañar y te va a cuidar pero por otro lado es centrarse en aquello que le temes y porque no hay para esas personas que adornan a la santa muerte es porque no hay símbolos de vida suficientes entonces paradójicamente diríamos con Freud su símbolo de vida es la muerte una curiosidad interesante que yo creo que estas palabras apenas son un esbozo de lo que valdría ser una investigación más profunda con casos más pues de personas que adoran a la santa muerte y cómo se inician y los rituales que hacen igual los que adoran a Satán y hacen sacrificios todo eso pues es muy interesante muchísimas gracias gracias doctor Múrata gracias Ivón Rodríguez y enseguida Otilia por favor gracias buenas noches a todos muchas felicidades doctor por su ponencia gracias mi inquietud va en el sentido de que como mexicanos teníamos un proceso elaborado de manera cultural ancestral de cómo despedir a nuestros muertos y este proceso formaba parte del cierre de entender que esta persona ya no estaba y que ahora se empezaba a construir de otra manera la dinámica con esto de la pandemia se acabaron los velorios con mucha familia se acabó inclusive la situación que se acostumbraba en algunos lugares de despedirlos con la música que ellos les gustaba rodeados de todos sus seres queridos inclusive acompañarlos al panteón vamos el cambio es radical ¿cómo considera usted que afecta esta situación al proceso de duelo que tiene que enfrentar cada persona no poder realizar este ritual al que se nos había acostumbrado a realizar para despedir a nuestros muertos y cómo reconceptualizar este proceso de la muerte para el mexicano que insisto despedía con música que le daba su ser querido como un último regalo como un último obsequio que lo despedía con lo mejor que podía y que creo yo que genera una sensación de como que se le queda de ver algo a la persona que se va al no poder hacer este ritual de despedida con ella si yo pienso que no hay que hacer muchos cambios en los rituales mexicanos yo creo que son de los mejores que hay y que también los negros les cantan no más que cantan lastimeramente cuando hay un fallecimiento la cultura afroamericana y africana hace canciones de lamento pero en el caso de los mexicanos hacen canción de alegría de la música que le gustaba de lo que bailaba esta persona yo creo que recuperar es parte de esta nueva que yo considero nueva cosmovisión de la muerte de decir es que sigue viviendo y hay que hacerlo vivir reafirmando lo mejor de él sus gustos como lo representa la ofrenda hay que preparar el mole que le gustaba y recuperar sus tradiciones y este mantener las fiestas populares y lo que le gustaba es parte de hacerlo vivir yo creo que está la espontánea cultura mexicana está en acorde con esta filosofía del espíritu como algo que se mantiene en los vivos el espíritu del fallecido se reencarna en los vivos a través de recuperar sus tradiciones y este lo otro que dices de la pandemia eso sí es más complicado porque no hay procesamiento de la muerte y entonces lo que tenemos con la pandemia en general es un crecimiento importante de la sensación de ansiedad y que por supuesto para las personas que hayan tenido personas fallecidas y no hayan podido hacer procesos de duelo pues van a tener una ansiedad los van a soñar más los van a este no van se van a sentir inquietas que eso puede derivar en muchas cosas decíamos desde agresividad conflictos entre la propia familia hasta no es no es descabellado pensar en personas que por eso fallezcan porque no encuentran el pues el confortamiento la aceptación entonces si es complicado esto de la pandemia en ese sentido tendríamos que los psicólogos y la misma sociedad buscar formas de de rituales que se pudieran hacer sustitutivos de los rituales tradicionales que podían ser tan significativos digo ahora se han empezado a hacer algunas cosas de convivencia y de rituales por Zoom vamos a reunirnos ya había sabido varias personas que hacen su fiesta por Zoom entonces probablemente tendríamos que hacer rituales funerarios y de de duelo a través del Zoom deberíamos de digo la iglesia se está tardando pero en lugar de misa de cuerpo presente podría haber misa por Zoom digo mientras los psicólogos no tengamos algo sustitutivo de la misa que es necesaria por la portavocía que ella implica pues la misa es un un confortamiento de la comunidad entonces podría haber misas por Zoom digo yo no soy religioso pero de que no haya misa y no haya nada mejor que haya misa pero sí creo que debe de haber un esfuerzo de los psicólogos por ofrecer cosas no religiosas que sean incluso de mayor de mejor efecto que lo que las religiones hasta ahora han podido hacer pero sí se necesita que pensemos y pues esas personas que han estado en situación de duelo y que no han podido hacer el proceso debían de acudir a psicoterapia con psicoterapeutas especializados en duelo que hasta ahora se han llamado tanatólogos digo yo equivocadamente yo tengo unos amigos que son tanatólogos ya les expliqué esta idea y les di mi artículo sobre psicoterapia y duelo y están totalmente de acuerdo sin embargo ellos estudiaron tanatología y dan diplomados de tanatología porque ha estado como de moda la tanatología entonces hace mucha falta un trabajo sistemático de psicoterapia de duelo con este tipo de ideas como las que en esta conferencia estamos planteando seguimos Rosario Tilia por favor bueno respecto a lo último que dijiste yo tengo una prima que entró a este bueno su marido tuvo COVID luego ella se contagió entró primero el marido al hospital y luego entró ella y cuando salió del hospital salió con las cenizas de su marido que es algo bastante impactante bastante fuerte y si hicieron misas por Zoom y si hicieron algunas cosas sin embargo ella no está bien llora mucho y cuando vea a sus parientes se va a sentar a un lugar aislado porque cree que todavía puede contagiar y a mí en lo personal todos los rituales aunque yo tampoco soy religiosa todos los rituales que hicimos por mi hija me sirvieron muchísimo muchísimo si dijeron una misa había un sacerdote que era amigo de la familia y él dijo una misa pero nos fuimos a lugares donde ella le gustaban estuvimos recordándola mi hija era bailarina y escribía cuentos y versos para mí era una mujer hermosa perdón soy muy chillona perdón bueno no pido perdón soy muy chillona ni modo se vale claro y todos los rituales me sirvieron a mí muchísimo vi a un psicólogo primero pero yo sentía que no me estaba sirviendo ya había tenido otra depresión y cuando murió mi hija pues me puse más deprimida entonces me fui a ver al psiquiatra que había visto y él me dio medicamentos yo le dije yo te vine a ver a ti porque no me ibas a dar medicamentos porque la otra vez no me dio medicamentos me dijo sí mi querida amiga pero no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después ni es lo mismo lo que te pasaba entonces a lo que te pasa ahora y sí me dio me dio antidepresivos durante un tiempo sí yo me sentí muy acompañada por por mi familia por mis amigos me sentí muy muy acompañada y eso yo creo que me sirvió mucho y después la idea de vivir en honor a mi hija también me ha reconfortado mucho y he vivido creo que intensamente y así voy a morir como como Neruda voy a decir confieso que he vivido y sí sí he vivido y seguimos viviendo y cada año claro y nos reunimos en su cumpleaños y leemos sus versos sus cuentos y el día que ella murió mi hijo y yo tomamos el pastel que a ella le gustaba y en en este en estos días ponemos el altar y la ponemos a ella en el altar a mis papás pero ninguno ha sido ninguna de las muertes que he tenido a mi alrededor ni el de mi papá la de mi mamá y la de mi mamá últimamente no han sido tan fuertes como la de mi hija no me han pegado no me han pegado tan fuerte sí Otilia muchas gracias por tu narración que la compartimos y pues yo conocí a tu hija y pues sé todo lo que ha significado para ti durante estos años quisiera preguntarte si hay algún ritual en especial que tú le recomendarías a otras personas que estuvieran en una situación parecida a la que tú has vivido No lo sé a mí eso de poner el altar a mí me pues me la recuerda mucho ¿no? Este mi mi nuera la actual actual nuera me hizo un video de de todas las fotos que había de ella me hizo ya dos videos uno el año pasado y otro este año y como que eso me la vuelve a traer viva ¿no? Y aunque me duele que se haya ido pues es un consuelo ¿no? Tal vez hacer un video de la vida yo he querido también publicar sus versos y sus y sus cuentos pero no no he podido hacerlo ¿no? Sería muy bueno eso No lo sé ir a lugares donde ella iba comer lo que ella comía este recordar el día de su cumpleaños cada quien le sirve un pensamiento y guardo yo todo eso es como un tesoro para mí Claro que sí pues compartimos contigo esa historia y esa sensación que has tenido y que ahora tú compartes con todos los presentes muchas gracias Otilia ¿quién seguiría Rosario? Si me permites doy lectura a algunos comentarios que están escritos y luego vamos nuevamente con personas que tienen la mano levantada Marisa Manducano dice quedan las ideas la inspiración queda el legado de cada persona Patricia Torres somos seres para la muerte dice Miguel Alma Sobreguilla dice la muerte algunos la ven como castigo Yo decía yo decía que somos seres para la vida la muerte es parte de la vida pero no pero somos seres para la vida para compartir para disfrutar Y dice Alma la muerte algunos la ven como castigo yo la anhelo la espero es lo único seguro Pues yo diría que lo que le espera que haga cosas interesantes en la vida y que no estemos a su expectativa la muerte va a llegar cuando menos nos demos cuenta no hay que esperarla cuando lleguen y cuentan nos vamos a dar entonces hay que disfrutar de la vida y hacer una vida muy interesante la vida es maravillosa es una de las fortunas del universo el poder coincidir todo lo que tiene que coincidir para dar lugar a un ser vivo y más para un ser humano entonces centrados en la biofilia en la vida y en la muerte es parte de ese crecer en la vida y cuando llegue la muerte final pues ni se siente y ya seguiremos viviendo como espíritus en la medida en que hayamos hecho una vida interesante dice yo bueno ya es la muerte no existe la gente solo muere cuando la olvidan si puedes recordarme siempre estaré contigo dice este es una cita de Isabel Allende y la hace Igor Olat no se muere quien se va solo se muere quien se olvida linda Guadalupe ¿cómo hago para vivir al que ya falleció recordándolo no se podrá confundir con dolor comenta este Larsen varios han dicho del recordar yo digo que no es solamente recordar ni prioritariamente recordar porque podría ser esa especie de estarse dando golpes y estar sufriendo sino lo que hay que hacer es vivir al que falleció y hacerlo vivir a través de su espíritu es decir de su manera de ser lo que tenemos que observar es que le gustaba que pensaba que anhelaba en que creía que luchas tenías que aspiraciones y darle continuidad a eso y entonces sí y eso es lo más terapéutico que podemos hacer yo le he dicho a mis hijos jóvenes de 12 14 que algún día voy a morir y les hago recomendaciones veo que no les causa aflicción lo ven muy natural comenta Estela de Catalina Rua dice que es hermoso estuvo muy hermoso el poema que leíste muchas gracias felicitaciones gracias excelente como siempre gracias piden que pongamos los teléfonos los teléfonos que diste excelente ponencia dice Lucía Sierra estamos viviendo una pérdida y esta conferencia nos da mucho aliento los quito para que sigas leyendo sí no está bien hermosa presentación muchas gracias doctor Marco no lo puedes ver considero que es un tema del que no nos gusta hablar mucho es un tema que duele felicitaciones doctor muchas felicidades Ernesto Ernestina en bolsillo excelente presentación donde puedo verlo de su nuevo de nuevo su poesía estos son mis datos bueno muchas gracias maestro excelente su explicación felicidades me dice si lo quito Norba Margarita gracias excelente plática Magdalena Abreu esta conferencia me ha despejado muchas dudas que tenía en este tema excelente plática dice Tania Martínez muy acertado el tema en este tiempo de contingencia muchos hemos perdido un familiar estimado a causa del COVID dice Linda Guadalupe muchas felicidades doctor Marco excelente conferencia Maribel Núñez buenas tardes ya aterricé la idea de escribir unas reflexiones y compartirlas con las personas cercanas a mi personas que conocieron a mi padre Josefina R.M. Miriam Vargas Marín ¿qué piensa usted de la transformación que ha tenido que ha tenido en México el festejo del Día de Muertos? muchas gracias un tema maravilloso pues este hay tradiciones y cada vez que es si cada vez que se reitera algo se va transformando va adaptándose a lo nuevo pero hay una conexión en las tradiciones entre los ancestros y los actuales entonces este hilo de identidad histórico es una forma también de una consolidación psicológica de una identidad personal entonces hay que retomar eso y darle su dimensión contemporánea más recientemente pues probablemente pueda ponerse otro tipo de cosas en las ofrendas pero vienen y hay símbolos pues de desde la época prehispánica que hay que mantener como ese hilo del espíritu que va más allá de los tiempos que trasciende los siglos inclusive muchas gracias un tema maravilloso para los mexicanos que desarrollamos vínculos muy fuertes con nuestros seres queridos gracias doctor Moroeta es posible que el miedo a morir sea el miedo a que nuestros seres queridos se queden sin nosotros dice Rosalía Rodríguez si lo leí ya estoy de acuerdo con ella Yadira Nápoles yo me sentí acompañada por mi mamá papá y hermanos cuando falleció mi abuelita quien era para mí la persona más importante de mi vida y con este tema que es muy importante por estas fechas gracias doctor por este tema tan acertado tuvimos una pérdida hace 15 días nos dice Lucía Sierra de una jovencita de 24 años y su mami pone en la mesa las cenizas y le sirve de comer como si estuviera viva y eso nos causa mucho dolor y no sabes que no sabe qué hacer cómo ayudarle ¿me podrían decir algo acerca de esto? repites por favor dice tuvimos una pérdida hace 15 días de una jovencita de 24 años y su mami pone en la mesa las cenizas y le sirve de comer como si ella estuviera viva y eso nos causa mucho dolor si es lo que decíamos ¿no? si se necesita ahí que haya una narrativa un compartir qué pasó reiterarlo y desde luego si pudiera haber un psicólogo que les ayudara a compensar a distribuir lo que era esta muchacha de 24 años su manera de ser y que entre los diferentes integrantes de la familia le dieran continuidad a su vida y su sepulcro debía estar no en el centro del comedor sino en una en un lugar donde se pudiera incluso hacer algún tipo de rituales para ella entonces se necesita escuchar mucho a esta mamá entenderla comprenderla apoyarla expresarle mucho afecto y ayudarle a narrar lo que pasó bueno ahora vamos con las que levantaron la mano para micrófono abierto Saray Nava después Igor Olap y luego Guadalupe Cabrera por favor hola buenas noches doctor bueno pues yo de todo esto me llevo algo muy importante que son los procesos de duelo y yo creo que es algo que impacta mucho ¿no? cómo tú vas a vivir después de la muerte de tu familia y yo he vivido tres duelos muy difíciles y el primero fue muy complicado de entender porque fue un suicidio un de repente ¿no? y yo no o sea fue muy difícil para mí cerrarlo y para la mamá de mi casi hermana pues fue muy complicado también y gracias a hablar gracias a compartir nuestro dolor como familia fue como lo pudimos superar y de hecho hace poco tuvimos otra pérdida y fue muy diferente porque aunque también fue en familia cuando tú acompañas a la otra persona en su muerte tú también sanas muchas cosas ¿no? todo este tiempo todo el tiempo que tú le ayudas a una persona a morir o la acompañas a morir te sanas tú ¿no? y lo que yo entiendo es que después de que tú pierdes a alguien este no vive contigo ¿no? ya no está contigo pero aprendes a vivir aprendes una vida nueva sin esa persona y yo creo que lo más bonito que he aprendido es a dejar ir a esas personas y decir gracias o sea gracias por lo que me diste gracias por lo que compartiste conmigo te dejo ir te dejo que tú también te vayas en tu muerte y gracias por dejarme a mí la vida que me dejaste ¿no? la vida que me enseñaste y es muy difícil también quiero compartir esto porque es muy similar el proceso del duelo con una muerte que el duelo de una persona que no muere ¿no? que sigue o sea que simplemente se va y es muy parecido y pues yo creo que hay que aprender siempre como a dar las gracias y aceptar esa muerte y perdón y yo les quiero compartir este mi pérdida fue hace muy poquito fue hace una semana y a pesar de que no es religiosa mi familia pues entendemos que todos somos seres espirituales ¿no? y nos reunimos este todas las noches cenamos compartimos comida y al final nos tomamos de nuestras manos cantamos una canción y después decimos lo que sentimos porque a lo mejor yo perdí una una abuela a lo mejor mi compañera de al lado perdió una madre todos perdimos una persona diferente a pesar de que se murió la misma persona ¿no? y todo el mundo dice cosas diferentes todo el mundo dice a lo mejor gracias te amo otros dicen te odio ¿no? pero siempre compartiendo o sea siempre apoyándonos estando juntos compartiendo este proceso de duelo yo creo que la familia o alguien con quien tú puedas compartir este duelo y este dolor que tú sientes es importantísimo ¿no? sí sí este me llama la atención es tan interesante el ritual este que dices de tomarse las manos cantar y comentar está muy interesante pero si lo observamos con detenimiento este dejarlos ir en realidad antes cuando estaban física fisiológicamente vivos estaban junto a ti a un lado a una distancia a un metro a cinco metros pero cuando mueren uno de los ese dejarlos ir en realidad es dejarlos entrar porque ahora están formando parte de ti de tus actitudes de tus formas de ver por ejemplo yo en caso del fallecimiento cuando yo veo algo que disfruto siento que a través de mis ojos y creo que es real o sea no es no es una es una metáfora sino que literalmente dado que ella me me formó y ella me orientó estéticamente entonces cuando yo veo algo que me agrada sé que ella lo está viendo con agrado a través de mí no es que esté en otro lado sino que está en mí está conmigo está disfrutando entonces este dejarlos ir en realidad es dejarlos entrar no es que se vayan y ya desaparezcan sino que estén como parte de ti y precisamente eso es lo que yo llamaría bueno lo que yo viví como aprender a vivir esta nueva vida ¿no? porque sí es cierto o sea lo aprendo pero ahora te siento conmigo ¿no? ahora te llevo aquí te llevo allá veo la vida ¿no? como con sus ojos sí sí muy interesante sí muy bien pues muy de acuerdo contigo Sara y muy buena muy bueno tu comentario ¿con quién seguimos? Rosario por ahí también Manuel Azúa está levantando la mano Guadalupe Cabrera la nota Manuel Azúa que está levantando la mano en la pantalla sí 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 comentabas Marco sobre que debería de haber este sepelios vía Zoom ¿verdad? recuerdo hace unos meses que este misas decía misas sí misas recordabas unos unas semanas unos un mes más o menos que murió el hijo de Juan Carlos Romero Hicks soy amigo de la familia su hija más grande Marta fue mi compañera en la prepa y precisamente cuando hicieron la misa este fue por Zoom y ya después sembraron un árbol en el jardín de su casa y ahí pusieron las cenistas y con eso pues representan cómo ese revivir cómo se transforma la muerte en vida ¿no? y así honran su muerte ¿no? con un árbol y transmitieron la siembra del árbol por Zoom o no no la siembra no nada más fue la misa podría ser recomendable transmitir la siembra del árbol por Zoom sí porque hay eso yo creo que hay que enfatizarlo un poco cuando alguien muere no solamente es los familiares más inmediatos sino lo que tiene la misa que habría que hacerlo de una manera no religiosa es que hace comunidad es la comunidad así un poco como los 15 años que las las muchachas son presentadas a la comunidad en sociedad ya como mujeres así también la lo que ahora ha sido la misa es presentar al fallecido en sociedad en su nueva dimensión entonces se necesita este efecto comunitario de compartir con la comunidad eso que la persona está viviendo pues de una manera muy significativa en su en su relación más directa con la persona fallecida entonces esta parte de comunidad no hay que perderla de vista y por lo tanto algunos de los rituales que se hicieran en casa pudieran ser seguidos por Zoom por personas que estuvieran en otros en otros lugares así es recuerdo por ejemplo el caso de la esposa de Chávez Morado ¿no? de Olga Costa que cuando ella fallece manda a hacer Chávez Morado una una maceta con pues típica de Guanajuato y siembra ahí una una planta que se llama siempre viva y así honró a su esposa ¿no? claro sí o el Museo Somaya de Slim ¿no? por ejemplo así es así es adelante Igor ya Igor ya dijo ya dijo soy Manuel Azúa o Guadalupe Cabrera a ver este le cedo a Guadalupe Cabrera o bueno muchas gracias buenas noches mi pregunta va un poquito más enfocada también al mismo tema solamente que yo tengo una visión bueno más bien el haberlo vivido hubo dos a tres partes muy importantes porque también tuve una pérdida que fue hace siete años y la pérdida de mi papá dentro de esta pérdida pues obviamente había una situación de familia un tanto complicado donde mis papás pues estaban divorciados pero viviendo en la misma casa ¿no? al momento que a mí me toca llevar a cabo esta o presenciar como tal la muerte de mi papá a mí se me asigna como que toda la responsabilidad de poder llevar a cabo la cuestión de trámites de todo la cuestión administrativa y entonces queda un poco de lado la cuestión emocional para expresar y para vivir ¿no? entonces pero aunado a esto yo soy psicóloga entonces venía mucho el que juzgan esta parte las personas externas a decir es que ¿cómo es posible que te pongas muy mal si eres psicólogo ¿no? o sea te debes de saber controlar cosa que sabemos que siendo psicólogos no dejamos de ser humanos y que tenemos esta parte emocional y sentimental también que nos afecta ¿no? y que no siempre vamos a estar con el chip de psicólogos sino que eso pues se trabaja en un área y en determinado momento pero aquí esta parte es justamente de donde le cargan a una sola persona toda esta parte de responsabilidad de tienes que ser el fuerte tienes que ser la persona que va a dar fortaleza a tu familia y tienes que también velar por tu mamá tus hermanos etcétera ¿no? entonces cargan toda la responsabilidad en una y aparte es esta situación de duelo que de repente me decían bueno tú eres psicóloga te puedes curar casi casi ¿no? es como el que es doctor y pues tú puedes ir por tu medicina y automáticamente sabes qué tienes que hacer en mi caso todo mundo me forzaba a que justamente tenía que ir a terapia ¿no? que a fuerza a fuerza a fuerza tenían que ir a terapia algo que pues mi respuesta fue un tanto no para todos agradable porque yo les dije a ver yo no quiero para nada ahorita ir a un psicólogo yo voy a vivir mi duelo como yo lo necesito vivir porque bueno yo obviamente conociendo la otra parte pues sabemos que no puede ser algo obligado sino algo que la persona misma sienta esa necesidad de poder consultarlo con alguien entonces en esta parte y es algo como que una dualidad que yo tengo en la parte de que como usted dice hay algunas situaciones en donde tenemos presencias cosas paranormales y este tipo de cosas en mi caso sí sucedía entonces después caía en que me etiquetaban en que yo ya estaba obsesionada ya veía cosas y literal me pusieron las etiquetas de que estás loca la clásica que siempre nos pone pero más bien el apego con mi papá era muchísimo pues desde niña y toda la vida habíamos sido muy apegados entonces esta parte es donde de repente como psicólogos tenemos estos conflictos fuera de lo que es la profesión enfrentarnos a la familia que no entienden al 100% nuestra nuestra profesión y que me ha enfocado a otros a otros niveles sí me costó trabajo un poquito más de un año la cuestión del duelo y después decidí justamente con una terapeuta de aquí de Amapsi poder iniciar mi proceso terapéutico y me sirvió muchísimo al día de hoy obviamente no deja de doler algunas veces y recordarlo y más como todo pero ya no es lo mismo entonces ya fue como que en mi tiempo y ya la familia como que poco a poco empezó a dejar de hacer comentarios cuando uno también pone límites entonces mi pregunta es ¿qué sucede en esta parte donde tenemos esta dualidad entre ser un profesional y ver y creer o no creer en estas cosas paranormales pero si en este caso yo las vi yo las viví y fui ahora sí que las presencié y que yo estaba realmente lucida en este tipo de cosas aquí ¿cómo podríamos manejarlo o abordarlo de algún tipo de trabajo? ¿a qué nos podemos referir aquí? Qué interesante tu testimonio porque efectivamente no parece que en su momento hiciste el proceso de duelo que es necesario de acuerdo a lo que acabamos de ver y por lo tanto desarrollas estas como percepciones o sensaciones o ilusiones que son lógicas en una circunstancia así como bien lo dicen los psicólogos están expuestos es igual que todo el mundo a vivir las mismas emociones lo que se observa en tu caso es que la relación con tu familia es buena en muchas cosas pero tú eres ahí el eje tomas demasiadas responsabilidades y los demás se han acostumbrado a recargarse sobre ti entonces hay que ir como devolviéndoles algunas de ellas no aceptarlas pero también se observa algo todavía más interesante que no tienes por lo menos en tu narración no hay alguien con quien tú te sientas reconfortada no sé tu novio o alguno de tus hermanos algún otro con abuela con abuelo con tío con matía que sientas que te entiende entonces eso está faltando en tu vida y ante un duelo como eso esto es mucho más notorio entonces parte de lo que habría que hacer todas las seres humanos necesitan un confidente por lo menos y si son dos o tres confidentes mejor esas personas con las que te puedes sentir comprendida que cuando no existe ese contrata uno que se llama psicoterapeuta y ya después el psicoterapeuta no solo es confidente tiene más cosas pero una de las funciones que cumple el psicoterapeuta es ser confidente pero necesitamos que esa parte de la confidencia exista en la vida natural de todas las personas y no sentir ser confidente en el sentido literal sino ser esa especie de bálsamo de respaldo de gente que te comprende y que obviamente está faltando en tu entorno por lo menos en la narración que nos haces y que pudiera haber compensado que tu familia te dijera o no te dijera pues tu tío o tu hermano podría ser una cosa pero si tuvieras digamos alguien que dijeras no yo te comprendo tu tío está mal tu hermano está mal eso hubiera compensado mucho y que te hubiera ayudado a hacer el proceso de duelo no tenías que haberte ocupado tú sola de toda la parte ocupacional y no ver la parte afectiva narrativa que bueno que tomaste psicoterapia y ojalá si es que todavía no todavía es necesario tener alguien con quien conversar y sentirte comprendida y apoyada en tu proceso de duelo y de hecho si existió esta parte del confidente porque la persona que ahora es mi esposo obviamente vivió justamente ese tipo de manifestaciones y él no teniendo o sea ni siquiera habiendo conocido a mi papá entonces él llegó a ver las situaciones que pasaban y yo le decía oye estás viendo lo mismo que yo porque a lo mejor lo estoy alucinando no así como como a lo mejor usted lo menciona que a lo mejor yo generaba ese tipo de cosas y no o sea él ya fue externo él no lo conoció él no vivió esta parte de cuando cuando murió pero sí en este caso funge como esta parte de confidente y del otro lado cuando cuando igual cuando usted menciona la parte de la responsabilidad yo inmediatamente después de que termina esta cuestión de la muerte de todo el ritual que se hace en ese momento de misas de cenizas y demás yo decido justamente independizarme de mi casa porque siempre había estado independiente y solamente regresé por mi papá pero estando eso decido automáticamente yo independizarme y estar lejos de ellos no por no por no seguir en la misma responsabilidad sino que era era lo más sano para mí en ese momento no entonces no dejarlos de ver pero tener un poquito de distancia para que no se recarguen tanto sobre ti y de todas maneras hay que tener cuidado porque si tú has tomado el rol de que se recarguen sobre que le llamamos sobre responsable pudieras reproducir eso en otros espacios y embonar con gente que se recargue sobre ti entonces hay que tener un poquito de cuidado pero qué bueno que estuvo tu esposo acompañándote y que debe ser parte de tu actual actitud optimista realista con un buen enfoque que estás teniendo entonces a los que no comprenden a los psicólogos hay que explicarles un poco de psicología invitarlos a las conferencias de AMAPS que se vayan familiarizando explicarles pero bueno es parte de la lucha cultural que tenemos que hacer los psicólogos en todos los espacios para que cambien los prejuicios que hay en relación con esa profesión perfecto muchas gracias doctor Daniel Martínez Manuel Azúa se quedó aunque le cedió el lugar a Guadalupe y se quedó todo así no fue Igor bueno muy interesante todo lo que estamos escuchando y bueno pues les comparto una especie de dolor que tuve con la muerte de un hermano primero porque cuando cuando fuimos mi familia muy pequeña y veníamos de familias muy pequeñas entonces así que no tengo primos no tengo tíos no tengo parientes así de mis padres solo tengo mis dos hijos cuatro sobrinos no tengo nietos entonces muy pequeña la familia pero en esa pequeñez de familia aun cuando me educaron en un ambiente muy religioso siempre no entendía por qué decía la Biblia que Abel y Caín pues como que tenían sus problemillas porque yo amaba mucho a mi hermano y a mi hermana siempre nos amamos mucho y pues en ese amor que nos que nos teníamos un día tenía yo como cuatro días de haber pasado por un impas pareja y después de un día con mucho trabajo un día de mucho trabajo entonces que que me dije voy al baño yo es que no tengo algo en mi casa ya perdón sí entonces este un día de mucho trabajo no existía el área donde yo trabajaba un partido político el PMS no tenía un trabajo político laboral y terminó un primero de mayo donde se habían cumplido incluso 100 años de los martes de Chicago vivía en Puebla y terminó el trabajo que hice en ese en esas marchas y en esos volanteos de ese primero de mayo y me hablan como a las cuatro o cinco de la tarde diciéndome que mi hermano me esperaba en la funeraria en Tampico y la verdad me sorprendió mucho porque no sabía si era mi hermano o era mi madre y ante mi madre y mi hermano te lo digo así decía ojalá sea mi madre y no mi hermano aunque mi madre era algo muy importante pero habíamos tenido problemas y ya sabíamos cuando niños nos fuimos separados y este estuvimos separados dos años cuando éramos niños y cuando nos reencontramos los hermanitos este pues como que como que seguimos así pues les digo como que no había Adán y Eva no había Caín ni Averes era todo amor y aun cuando mi hermano ya cuando fuimos grandes casi no nos veíamos yo vivía en Puebla en Tampico y en Reynosa en Tamaulipas era periodista reportero de Periódico El Nacional y nos veíamos cada año cada año y eso porque pues me decía como es posible que no puedan venir y las cuestiones laborales en fin acá hay y déjala nuestros problemas eran nuestros problemas eran con mi hermano era deja tu trabajo mira como vives vives muy mal vente acá te doy una te rento una casa te pago tres meses de renta te doy un carro para que lo pongas desde el taxi cuando menos o si no pues ponemos un negocio y ahora él tenía bienes económicos más o menos me veía en la pobreza yo siempre decía es que vivo en periodo especial por las cuestiones económicas del partido vivía del partido ganaba un salario mínimo pero era feliz y entonces aprendió debo decir respetaba mi forma aunque siempre se preocupaba pero cuando me dicen su hermano lo espera en la funeraria en Tampico pues tomé mi carro y me fui a Tampico y pensando o queriendo que fuera mi madre y no mi hermana cuando llego a la funería pues mi hermana la que sale a abrazarme mi madre y este ya no veo a mi hermano veo en una caja él había sido desaparecido y uno de los primeros periodistas que murieron este el búho narra poquito de él en el libro el último disparo el segundo disparo habla ahí de Roberto Azúa de los periodistas en tiempo de Salinas recién llegados Salinas y pues resulta que que yo no entiendo no entiendo como mi cuñada como mis sobrinas las hijas de él como mi madre mi hermana mi cuñada sus hijas mi madre al poco tiempo con la misa con todo el duelo al poco tiempo se sentían pues está con Dios está en el cielo Dios así lo quiso Dios etcétera no yo decía no yo decía así como decía Miguel Hernández en la poesía quería ir sacarlo rescatarlo desamordazarlo y traérmelo y y recuerdo que una vez le dije a alguien cómo hubiese querido ser seguir siendo religioso qué feo es hacerse materialista porque veo 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 a mi madre su duelo lo llevó veo a mi cuñada a mis sobrinas y murió él ya y yo no me reconforta nada nada me me no encuentro resignación y recuerdo que le dije a unos testigos que pasaron a mi casa y por circunstancias no no a mi casa pasaron a la ciudad de México con un amigo que estaba yo ahí recién llegado por ahí de visita y y les digo qué necesito qué puedo hacer para tener unas muletas porque creo que eso es Dios o eso es una divinidad unas muletas para poder caminar y poder entender comprender comprender la muerte y no entenderla como algo como la segunda no sé ley de de la termodinámica no en donde todo se acaba en donde todo no hay regreso vamos según la ley de la termodinámica y porque no entiendo no comprendo ni amé a mi hermano tanto amé a mi hermana tanto que no puedo permitir que nada más de la noche a la mañana ya no exista y me duró pues yo creo que dos años y medio el el dolor después ya muere un tío que fue como si fuera mi padre y mi padre murió una cuatro meses entonces pues no no tuve conocimiento de mi padre solo por lo que me decían los amigos de mi padre o mi madre y y vivía del recuerdo simplemente no sabía cómo era el amor de padre le preguntaba a mis amiguitas cuando estaba en la UNAM allá en Istacala en biología y y qué cómo es el amor de papá cómo es el amor de padre y cuál es la diferencia entre el amor entre el padre y la madre cómo se sienten los amores porque conozco los amores de hermano pero no el de no el de padre y bueno pues leía entonces a Fromm en el arte de amar y luego en el corazón del hombre y esto de la biofilia y la necrofilia y en fin y de alguna manera me ayudaban cuando muere mi tío un señor grande no tuvo hijos y me quería mucho pues ya no siento su dolor tanto cuando muere después mi cuñada pues tampoco cuando muere después mi hermana pues tampoco cuando muere mi madre pues tampoco porque porque fui llevando el último fue mi madre mi madre murió a los 97 años y me tocó muy padre cuidarla los últimos cuatro meses y digo y digo mi padre porque porque es una gran oportunidad en verdad cambiarla bañarla limpiarla estar atento a lo que come ya comen casi nada vamos no sabe morir estar atento casi pues a todo porque ya no veía porque ya nada más oía pero estaba cuerda y decirle a mi hijo yo lavando los trastes a ver ve a ver a mi madre yo la veía desde la cocina porque ya la tenía ahí cerquita precisamente para cuidarla para verla a ver fíjate creo que ya no está respirando creo que ya no respira y creo que ya murió 40 minutos antes se había despedido mi madre de bueno más bien una sobrina había estado ahí con mi madre fue a verla visitarla se despidió de ella y se quedó mi madre dormida pero yo siempre no notaba su que respirar y aunque estaba cerquita precisamente de la cocina la ve a ver ya me dijo va y ve no ya no respira ya murió bueno pues traer al médico ir al seguro social para que me den el certificado médico sobre todo porque ya tenía 97 años porque ya había tenido algunas cuestiones que ya casi le he dado y lo hago todo ya con pues con toda la tranquilidad pero esa esa circunstancia de mi hermano la recuerdo así la vivo este es algo muy muy querido no yo no entendía como se había escrito una biblia diciendo que dos hermanos no se quieren si nosotros los tres éramos muy queridos cada se casaron y nosotros nos seguíamos viendo no yo creo que hermano por si cada año nos veíamos pero esos cuatro días tres días cuatro días era de de gozarnos vamos de a las ocho de la mañana ya estábamos almorzando y comíamos y salíamos y regresábamos iba a regresarme a mi trabajo él a regresarse a mi trabajo y con mi hermana igual sí pues formaban parte de tu identidad de quién eres tú entonces al ellos desaparecer físicamente es como si te hubieran arrancado un pedazo de tu cuerpo y por eso duele entonces ahí lo que te digo es que hay que superar ese enfoque mal dicho materialista y decir el espíritu es nomás que no es algo que ande flotando por ahí en el aire es eso que las personas mantienes que se mantiene de las personas más allá de su muerte incluso más allá de su recuerdo entonces una forma de hacer vivir a tu hermano sería recuperar sus ideales sus su forma de ser incluso esta narrativa que hoy nos compartes es una forma de hacerlo vivir y igual lo de tu hermano mamá entonces hay que hay que reconciliarse digamos con las personas que aparentemente se separaron de nosotros y como decíamos con Guadalupe Cabrera en realidad se están incorporando de otra forma a nuestra propia identidad nada más que hay que aceptarlos en esta nueva dimensión donde ya no están físicamente pero están en su espíritu este concepto de espíritu no religioso sino una manera de ser que continúa a través de nosotros más allá del recuerdo fíjate pero lo que sí llegué a sentir es eso eso de decir bueno ¿por qué no tengo un dios? ¿por qué no tengo una religión? ¿por qué no tengo alguien? porque yo sé que si tengo alguien como mi madre que decía bueno pues ella se lo comentaba a la Virgen San Juan de los Lagos y a Dios etcétera la idea la idea que yo tengo es que esta nueva cosmovisión que estamos teniendo sería la alternativa a los procesos religiosos que los procesos religiosos han tenido su justificación y su necesidad porque no había una cosmovisión como esta de conceptualizar el espíritu de otra manera pero pienso que si podemos asumir esta forma de entender el espíritu eso haría innecesario el suponer que andan por encima de las nubes o que hay fantasmas sino sentir que son parte nuestra y que los estamos haciendo vivir y que somos vehículos de la vida de todos nuestros ancestros no solamente los más directos imagínate todos los que están viviendo a través de nosotros que es prácticamente toda la humanidad y las personas más cercanas son los que nuestros puntos de eslabonamiento con esa humanidad pues más cercanos pero nosotros somos síntesis de esos procesos y hay que saber que están viviendo de nosotros que somos colectivos siendo individuos somos colectivos ambulantes estamos integrados por múltiples influencias unas más cercanas otras más lejanas las más cercanas son las que nosotros podemos más conscientemente darles vida y aceptar que su parte fisiológica pues ya no está pero que incluso no podemos decir que es lo más importante lo más importante es su manera de ser gracias ya lo hemos aplicado esto estos conceptos no religiosos con personas que tienen duelos y ha funcionado de manera muy favorable muy positiva es decir haz vivir a tu ser querido retomando lo mejor de sus actitudes de sus anhelos bueno seguimos ya hay todavía preguntas o ya terminamos si todavía hay bastantes si me permites doy lectura a todas y para que hagas una síntesis porque este si hay bastante sería importante hacerlo Tania Martínez dice doctor usted comentaba que el artista de botellita de jerez se suicidó para quitarse el estigma de abusador sexual que sucede con la mente humana que se piensa que todos los muertos son buenos por ejemplo porque se murió si era tan bueno o buena aun cuando muchas de sus acciones demostraran lo contrario me parecería que eso se olvida muchas gracias ese detalle dejan comentarlo si con la muerte decíamos se recupera lo mejor de la persona por eso el día más importante de cada persona es el día de su muerte porque es cuando se manifiesta lo mejor de su espíritu y se minimiza las partes negativas aun en las personas más terribles pero este es un fenómeno de que de ver la vida la vida es eso que contribuye a a la vida de todos a la comunidad y entonces la vida se reconcilia con la vida paradójicamente en la muerte porque se reconoce lo mejor de esa persona que acaba de fallecer entonces doy lectura a todos los comentarios que hay y ya al final haces una porque son bastantes todavía bueno este al vez Jaime no como se pronuncia en portugués y ahí dice muchas gracias marco abrazos fraternos míos aquí son tres horas más adelante hasta luego abrazos a todos Marlene Luis muy buena ponencia gracias por gracias por compartir excelente conferencia doctor murueta es un placer escucharlo yo tuve la experiencia del fallecimiento de mis padres en mes y medio fue doloroso pero pienso que depende de cada uno las herramientas que tenemos para superar o la ayuda que uno busca para ello nunca se olvidan ya que dejan su legado en los que seguimos vivos y como dijo usted la esencia de los muertos siempre está vivo lo comenta Patricia Torres moto que no sabemos quién es dice yo padezco una enfermedad y sé que en cualquier momento mi corazón se puede parar como decírselo a mis hijos mi hija tiene 11 años y mi hijo tiene 20 lo mejor es disfrutar de cada momento y compartir lo mejor vivir de la manera más plena ya sea que tengas una inminencia de muerte o que no la tengas vivir de la manera más plena posible es lo mejor para las personas que se quedan Luce Lenz dice precisamente mi esposo falleció hace dos meses por COVID y faltó ese proceso de despedida y mis hijos y yo estamos en terapia Miriam Miriam acabo de conocer a una familia que tiene la creencia de que la persona fallecida está en este mundo como fantasma durante los primeros 40 días y se decían unos a otros que no lloraran porque si no no dejaba ir a la persona es decir no podría pasar a otro mundo me parece que es negativo retener el llanto y no dejar que vivan su duelo por esta creencia pero hay que entender también los psicólogos que las alucinaciones son válidas como compensaciones al dolor tanto las ilusiones que son cuando confundes algo como las alucinaciones cuando no hay nada y lo ves mientras no haya otras formas de reconfortarse de ese dolor las alucinaciones podríamos decir que son necesarias los fantasmas son necesarios para esas personas que no tienen cómo confortarse y entonces a través del fantasma estructuran parte de su dolor entonces no hay que verlo solamente de manera despectiva sino que hay que entenderlo como aquí nos dicen que bonita ofrenda dice Otilia muchas gracias Marco excelente como siempre me gustó compartir Paola la muerte es algo con lo que vivimos diariamente y que nos cuesta mucho aceptar que es inevitable gracias por su excelente ponencia Marín gracias doctor muy buena la ponencia dice Angie Paola Omar de la Rosa muchas gracias lo admiro mucho dice Alejandra Cuenca Valdemar Moyao he buscado material de apoyo para viudos hombres pero no hay hay muchas para viudas pero para hombres no he podido encontrar ojalá me pudieran ayudar a encontrar les recomiendo el artículo que está en murreta.mx la psicoterapia la psicoterapia de la praxis en casos de duelo dice el mismo Valdemar dice mi esposa falleció de COVID ella doctor entramos juntos el 17 de julio al hospital yo salgo el mismo día y mi esposa fallece el 5 de agosto no pude despedirme de ella desde que entró al hospital nunca volví a hablar con ella la comunicación era solo hay que hacer rituales de despedida y hacer diálogos aunque sean no no literales pero hay que hablar con las personas aun cuando estén fallecidas necesarios son parte de los rituales que ya mencionaba Otilia y que son necesarios incluso se puede hablarle a una silla vacía dicen los terapeutas de esta vida Arianna Franco excelente ponencia se mencionó sobre retomar algunas funciones el difunto tenía en la familia ¿cómo se le podría apoyar a la persona que toma el rol de su madre fallecida y recupere su rol de hija o hermana? hay que escucharlo eso es lo que pasa en la película de psicosis en que no se acepta el fallecimiento y se toma el rol entonces hay que primero escucharlo ayudar a la estructura de esto del antes durante y después qué pasó y rellenarla de afecto y además sería muy importante distribuir las funciones que ocupaba la persona fallecida distribuirlas entre varios familiares para que no de manera inconsciente una persona se apropie de casi todo lo que le correspondía por ansiedad tienden a absorber 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 y pues se tendría que ayudar a comprender primero a conversarlo y a distribuir funciones psicológicas que antes tenía la otra persona la persona fallecida Karen Muruete excelente concepto de espíritu una gran aportación felicidades Marín las personas que se van o desaparecen les llamamos la sobrepérdida porque no se sabe si están vivas o muertas la sobrepérdida los que desaparecen el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa pues es una angustia porque no hay un duelo no lo puedes asumir como fallecido porque no está claramente fallecido no lo puedes matar sin tener la evidencia de que hubiese muerto pero es una angustia ante la posibilidad de que así sea y es una cosa más difícil y más desesperante que el caso de un fallecimiento entonces los secuestros y los desaparecidos son cosas muy difíciles que deberían de ser apoyados por psicólogos expertos de hecho debería ser ese otro tema el secuestro y los desaparecidos más allá de la muerte aquí es nada más los muertos porque tienen su vivencia los muertos pero los desaparecidos ni siquiera se han podido transformar en espíritu como decíamos de los muertos queda su manera de ser desaparecido sigue siendo su manera de ser físicamente entonces no se puede absorber todavía no puedes distribuir por ejemplo sus funciones psicológicas probablemente algunas funciones prácticas pero ni siquiera eso sería claramente recomendable porque estamos a la expectativa de que en cualquier momento regrese y retome lo que le corresponde felicidades doctor Murueta muchas gracias excelente conferencia Miguel Ángel Mujica buenas noches me tengo que ir gracias por estas conferencias tan interesantes nos dice Julia Claudia Sosa muchas gracias César Centeno muchas gracias Linda Guadalpe me despido gracias doctor Murueta y a todo el equipo que hace posible esta transmisión de conocimiento por Facebook Javier Alejandro dice solo cuestión de dirigirlo C el duelo dolor disculpe mi opinión la quise compartir con ustedes dice las redes de apoyo son necesarias dice Patricia Medrano Javier Alejandro muchos se dicen y tratan de vender C como expertos en duelo y se nos olvida que cada quien es experto en su propio duelo sí claro cada quien sabe mucho de lo que es pero sin duda los profesionales de la psicología pues tenemos no solamente un caso sino muchos casos y muchos antecedentes y muchos elementos para comprender cabalmente el duelo entonces no hay que irse con la idea que tienen algunos humanos de que cada quien es mejor experto en su propia situación no es cierto pues no es cierto que cada quien sea experto sino pues de todos sería experto en su cuerpo sería experto en todo por eso existen los psicólogos porque tenemos habilidades profesionales conceptos profesionales que nos permiten comprender fenómenos que si no se tienen esas habilidades pues no se alcanzan a comprender lógicamente ni tampoco a atender debidamente Sí, Hilda Chavarría felicitaciones doctor Murueta como siempre un gusto escucharlo excelente ponencia excelente conferencia debería ser una segunda parte en todo un año Georgina muchas gracias doctor Marco Eduardo excelente presentación y muy emotiva mil gracias a Mapsi un fuerte abrazo gracias por la exposición doctor Murueta en lo personal me deja más tranquila después de añorar ocho años a mi hermana me despido Yoli Morales muchas gracias a Mapsi felicidades nuevamente doctor Murueta Patricia Torres Juanita Ramírez mi admiración y respeto doctor gracias por esta gran apuntación de perspectiva de la vida buenas noches Antonieta gracias doctor me encantó la conferencia Janet gracias muchas gracias doctor como siempre un tema muy interesante gracias por compartirlo excelente conferencia psicóloga Adriana Arroyo Sandra gracias excelente conferencia buenas noches Magdalena Abreu agradezco la invitación que me hicieron como siempre fue excelente conferencia felicidades doctor gracias Hayde doctor no habría tenido el gusto de escucharlo permítame felicitarlo por tan excelente ponencia Pepe muy interesante ponencia gracias por la invitación tema muy interesante para comprender la muerte Catalina Roa en el mismo sentido de lo que menciona del secuestro y los desaparecidos es difícil vivir el duelo cuando existe un fuerte señalamiento hacia el fallecido por sus acciones quizás bélicas pero también era un ser humano ese señalamiento no permite la libre expresión del duelo gracias por todo el conocimiento compartido sí muy interesante de acuerdo con eso Viviana Ortega muchas felicidades doctor muy interesante como siempre gracias por la invitación y Otilia Gabriela excelente sesión me quedo tranquila esos son todos los comentarios muchas gracias muy interesante y pues espero que les haya sido de interés todo esto que estamos hablando es filosofía pero es psicología también y es este reanalizar lo que ha significado la muerte a través de la historia y lo que puede significar la vida y la muerte como parte de la vida en este caso incluyendo la vida espiritual y pues con eso podíamos hacer una síntesis de lo que hemos dicho a lo largo de esta sesión que pues ya se prolongó más de dos horas sí sí ya más de dos horas y media son dos horas y media sí bueno pues aún están en la sala 55 personas si podemos poner la imagen de la siguiente conferencia por favor bueno perdón antes que todo muchas gracias doctor no tengo la imagen de la siguiente conferencia por favor me la puedes mandar porque no la tengo sí sí la envié bueno la vuelvo a enviar sí lo estoy revisando me mandaste otra vez la del has hecho 10 no tienes razón ya está ya está tiene razón está llegando ahí va sí Lisbeth García dice doctor es un gusto escucharlo siempre muchas gracias por la excelente ponencia bueno aquí está la próxima ponencia bueno comentarles que la próxima semana no habrá precisamente por celebración esta es un día de asueto y este la siguiente que es el 9 de noviembre psicología basada en evidencia estará a cargo del maestro Jorge Humberto Rosas Medina los esperamos con mucho gusto como siempre muy buenas noches muchas gracias por su presencia muy amables por acompañarnos por estar con nosotros buenas noches a todos muchas gracias a todos por compartirles mando un abrazo gracias buenas noches muchas gracias buenas noches un abrazo brasileño nos vemos hola nos vemos Tania gracias por estar acá Rolando buenas noches Maricarmen Maribel Mara Manuel también que estuvo acá que buena Eva Ramírez hasta luego buenas noches hasta luego Adiós Manuel buenas noches nos vemos hola nos vemos Manuel gracias muchas gracias nos vemos hasta luego bonita noche hasta luego Vero que estén muy bien gracias Tania Blanca que estén muy bien gracias por estar viva Zapata mira ahí está viva Zapata qué bonita ofrenda nuestra ofrenda Yanet buenas noches gracias Patricia buenas noches qué bueno que estuviste gracias descansen hasta luego Pati que estén muy bien Silvia igual gracias Yanet qué bueno que estuviste Liliana Irisman de Paula desde Brasil hasta luego sí Pamela Chirino Araceli Martínez Jasmine Valderas también mira Lisbeth de Arcia también muchas gracias por tu comentario Brenda y pues ya estamos nada más 16 de 150 que llegaron a ver 140 y tantas más los de Facebook más en Facebook estuvieron como unos 30, 40 y por cierto vamos a detener la grabación a ver así listo ya